Esto no es un rehearsal. Sobre lo que vivimos en Las Vegas, en la esfera. Fue una residencia especial. Yo creo que superó todas las expectativas de mucha gente. Yo sé que más de las mías. Y vamos a tratar de traerle un poco de lo que vivimos allá en Las Vegas. Con gente que estuvo en Las Vegas en diferentes momentos. Algunos se repitieron el plato. Otros fueron solo una vez. Otros tuvieron una opción y después no pudieron. No sé, ahí lo vamos a contar todo. Así que vamos a conversar por nuestras invitadas. La Dani. ¿Cómo estáis, Dani? La Dani que fue por primera vez a ver a YouTube fuera de Chile. Por eso es una de las invitadas de aquí. ¿Cómo estáis, Dani? Así es. Muy bien. Muy feliz de haber tenido la posibilidad de ir. Fue hermoso. De ahí contaremos los detalles. Pero fue muy bonito. Así que estoy muy contenta. Ahora sí estoy en la parte del duelo. Entonces, como que es hermoso e inmediatamente me da pena. ¿Cachai? Pero así es como hay que ir de nuevo nomás. Claro. Ya se metió al... Cayó en la droga. Ya cachai que yo cayó en la droga. Yo por otras bandas... Mira, yo por otras bandas ya había viajado. Nunca había querido viajar por YouTube. Pero nada que hacer. O sea, ya ahora ya no hay nada. No hay vuelta. No hay vuelta. Ya uno sale todo... Va a tener que salir todos los años. Sí. Bueno, la otra... Nuestra otra invitada aquí es la Jime. La Jime iba a ir en octubre. Tuve un problema médico. Tuve que cancelar como uno o dos días antes de viajar. Y después al final alargaron las fechas. Y la Jime dijo, da lo mismo. Me lanzo igual. Y ahí estuvo en el cierre de la esfera. ¿Cómo estás, Jime? Hola, Pepo. Bien, bien contenta y gratificada porque dudé de venir. Y la verdad todo nació porque tuve problemas para que me devolvieran la plata del pasaje. Entonces dije... Señor Lan. Señor Lan, por favor. A usted le habla. Eran como 900 lucas. Entonces dije, ya está bien, no importa, cámbienme la fecha. Y ahí, en coordinación y qué sé yo, puede estar el 1 y el 2 de marzo. De hecho, a esta hora, la semana pasada, preparándonos para vivir el último show. Como dice la Dani, ahora recordando y viendo la foto y con ganas de saber qué va a pasar. Eso. Bueno, otro invitado que tenemos es por primera vez en el podcast, pero yo sé que no va a ser la última. Tenemos uno pendiente con Don Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Jaime fue como dos veces o tres, no me acuerdo. Y bueno, Jaime trabajó en productoras. Nos contaba que ha realizado muchos eventos, así como trabajando él. Él ha parado eventos, 700 eventos o algo así. Y aquí nos va a contar un poco también de cómo lo vivió por ese lado, en la esfera. ¿Cómo estás, Jaime? Bien. Hola. Gracias por la invitación. La verdad es que lo pasé muy bien porque fueron experiencias distintas. Una solo con mi señora, otra con nuestra hija, otra con mis otros hijos y todo. En diversos estados experienciales que se pueden vivir solo en Las Vegas. Yo creo que esto que vivimos, solo se puede vivir en esa ciudad que es toda locura, todo luce. Bueno, y vamos, hablemos de todo lo que sea entretenido de hablar y de recordar esas tres fechas que estuvieron muy buenas. Y el último invitado, nuestro amigo Carlitos, que estuvo conmigo en las primeras fechas cuando abrió la esfera. Y después tuvo la oportunidad de repetirse el plato para ir a cerrar la esfera. Así que tiene dos experiencias muy distintas. Son parecidas, pero no son lo mismo. Así que él nos va a contar un poco de eso. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, un saludo a todos. En general, tremenda experiencia. Estuvimos juntos en los primeros dos shows y con la Kim en los últimos dos. Pudimos ver todos los cagazos de inicio de residencia y ver al final un show súper afianzado, con todo el mundo tocando increíble. Así que, bien, las dos experiencias son súper gratificantes y sin duda volvería a ir diez veces más si pudiera. No hay ninguna duda de eso. Yo creo que todos estamos en este minuto en el duelo, como hacía la Dani. Igual ya no me permitió mucho duelo. He estado revisando hartos videos, hartas fotos. Pero bien, bien. Bueno, el duelo mío se llama billetera, por suerte es negra y anda de luto desde diciembre. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que vivimos y también contarle a la gente que no pudo ir. No el tema de cómo lo que se perdió, sino como un análisis de cómo fue el show y que esperamos que lo puedan ver todos en algún momento. ¿Por qué lo grabaron? Ahora, todavía no sabemos bien si lo grabaron para darlo en la misma esfera o si lo grabaron para que lo veamos en la casita, en algún streaming o por DVD o lo que sea. Apuesto por Apple TV. Yo apuesto por Apple TV. ¿Apuesta por Apple TV? Sí, señor. Sí, bueno, hay varias cosas que están como pendientes. Se supone que está como la serie de YouTube que en algún momento quieren hacer por Netflix. Y también está el show de Bono, que todavía no sabemos dónde lo van a dar. Y sí que lo dan. Puede ser Apple, porque ahí está el otro, ese video con David Letterman que hicieron en marzo del año pasado, hace un año ya. No sabemos cuándo vamos a poder ver las imágenes, pero bueno, no importa. Yo creo que todos han visto todas las fotos, todos los videos, están en YouTube, hay conciertos completos. Está la tecnología para ver prácticamente todos los conciertos desde distintos lugares. Así que yo creo que si no pudieron ir, de todas formas lo vieron y lo han visto más que una vez, lo han escuchado más de una vez. Bueno, antes de lanzarnos, primero mandamos un saludo a los amigos de Se Escucha Desde Acá, el podcast Amigo de YouTube Chile. Con Carlos y Felipe, dos chilenos que viven fuera del país y que comentan las mejores y peores noticias de Chile y el mundo. Tienen comentarios de la gente en vivo y es muy entretenido. Vayan a escucharlos, Se Escucha Desde Acá. Y también aprovechamos de que vayan a nuestras redes sociales, a la página youtubechile.net, al Facebook, facebook.com slash youtubechile.net, al grupo de Facebook, que es como el foro donde se conversa de todo. Y también estamos en los arroba youtubechile, que es en Twitter, en Instagram, en Threads, en Mastodon, en Blue Sky y en YouTube, donde también está saliendo este podcast ahora. Estamos saliendo en YouTube, solo en audio, porque no, no, ¿para qué quieres vernos, conversar? Escúchanos nomás, ¿sí? Para eso son los podcasts, para escuchar, no para mirar. Bueno, Carlito decía, no, yo vuelvo a Las Vegas. Yo no sé si vuelvo a Las Vegas. ¿Ustedes qué opinan? Los que no habían ido, ¿les gusta la ciudad o no? Dani. A mí no me gusta la ciudad. A ver, es que la verdad es que yo nunca tuve en mi mente la idea de ir a Las Vegas. A mí me gusta apostar, me gustan los casinos. Yo he ido a casinos, como que voy cada cierto tiempo acá a casinos cercanos, a Viña, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, yo decía, mira, qué entretenido poder ir a Las Vegas, que es como el lugar de casinos, ¿cachai? Pero la verdad es que a ciudad, a nivel de ciudad, no me llamó mucho la atención. Nunca me había llamado la atención. Y cuando estuve allá, mira, tiene su gustito, ¿ya? O sea, tiene su encanto en cuanto a que es chistoso que todo es como una puesta en escena. Todo es un escenario y todo es como una escenografía, ¿cachai? No sé, en este sector se está haciendo una obra de teatro de París. Entonces, tienes ahí la Torre Eiffel, ¿cachai? Y en este lado es una obra de teatro de Nueva York y tienes la Estatura de la Libertad. Como que todo es una puesta en escena. Y lo mismo con los que están ambientados en Roma, los que están ambientados en Venecia, todas esas cuestiones. Entonces, es interesante a nivel como de museo, como de esta pequeña muestra. ¿Te acuerdas lo que era el pequeño mundo de Mundo Mágico? Mundo Mágico. ¿Cachai? Ya, pongo ese concepto, ¿cachai? Entonces, lo encuentro es entretenido desde ese punto de vista. Y lo que sí me gustó es que todo daba la impresión de ser como pomposo y fifí y fancy. Como no sea posible, hay el tema del Caesars Palace, ponte tú. Se ve como si hubiesen esculturas, pero en realidad te acercáis y básicamente es Plumavit. Me gusta que se ve todo súper pomposo, pero en realidad, como es todo de mentira, está accesible a todas las personas. Tú puedes ir con short polera hawaiana y estar rodeado de algo que da la impresión que fuera un palacio famoso en Roma, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista del show, de esa puesta en escena, la encuentro muy entretenida, pero agota rápidamente. A mí que me pasa a nivel personal, yo a veces tengo como una sobreestimulación sensorial, me pasaba que yo, no sé, pues empecé a hacer que cuando estaba en el hotel, yo me bañaba y todo con la luz apagada, porque el sonido, las luces me tenían súper ahomba. Como que me sentía un poco mal en ese sentido. Entonces, lo que tuve que empezar a hacer es que cuando estaba en el hotel tenía todo apagado. Y ahí como que me calmaba un poco. Entonces, tiene como esa doble cosa que es súper entretenido, pero, no sé, la disco debe ser chistosa, pero a cierta hora uno se da para la casa, ¿cachai? Como que, y en Las Vegas no se puede. La casa es la disco, ¿cachai? Entonces, eso me pareció medio extraño. Pero el resto estuvo bien. Bueno, la Jime sí había ido. Ahí nos encontramos en el Experience Tour. Sí, en el T-Mobile. La verdad es que comparto bastante de lo que comentó la Dani. Yo fui a Las Vegas ahora porque estaba en YouTube. Si tú me hubieses dicho que YouTube iba a estar en el Madison Square Garden en Nueva York, yo voy a Nueva York, que Nueva York sí lo encuentro una ciudad mucho más interesante. Pero Las Vegas, a mí no me gusta el tema del juego. Y sabes que tengo suerte. Cada vez que juego me gano algo, gano plata. Vamos a ver un juego. Ya, Jime, la próxima vez vamos juntas. Sí, sí. Vamos ahí. Tú pones la energía, yo pongo ahí la buena suerte. Pero me pasa eso también, que es como un show, es como un show mediático. Es como que tú entraras casi a un reality donde vas pasando por ciertas áreas, por ciertos lugares. Pero ¿sabes lo que me gusta? Es el tema artístico. Yo creo que está muy bien centrado el hecho de que en mismas fechas coincidieron, entiendo, a Dell con YouTube. Que estaba en el CISAR, parece. Sí. Por ejemplo, yo aproveché también de ir a ver el tema de Michael Jackson, que ahí también Carlos se juntó con nosotros del Cirque du Soleil. Y eso, que esté en un mismo lugar, a ti te permite a lo mejor programarte. O sea, hoy día voy a ir a ver a Dell, mañana veo YouTube, mañana voy al Cirque du Soleil que está allá, veo a Cris Angel. Y así sucesivamente. Pero como ciudad, a mí la verdad, y aunque suene a lo mejor feo, pero no le encuentro ni un brillo como ciudad. Dígalo, dígalo. Si la ciudad es fea. No te da ni un brillo ni un brillo. Es fea. Es que yo no sé si... Los únicos brillos son los de los hoteles y todo el ambiente que inventan. Pero aquí a Jaime, yo sé que a Jaime le gusta. Que a mí me encantan los casinos, pero no sé si alguna vez he sido lo suficientemente joven como para que me guste estar en una ciudad de puro carrete. Claro. A mí me ha tocado ir, yo creo que he ido unas 20 veces a Las Vegas, pero a jugar, creo que he jugado dos veces. Primero porque me gustaban los shows, entonces la primera vez que fui, fui a ver The Police. Porque una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo es que no hay como ver un show en una arena cuando tú sabes que acá te va a llegar siempre en un estadio. Porque la experiencia es otra, entonces tú vas a pasar de otra forma. Eso es cierto. Sí, es otra cosa, toda la razón. Y Las Vegas tiene eso de que tiene tanta oferta, como decía muy bien la Jaime, de espectáculos, que podís ver lo que queráis. O sea, yo ahí he visto Death Leopard en el The Joint, que es en el de Planet Hollywood para 2.500 personas. Entonces, tú decís, ¿cuándo vais a ver un grupo así a ese precio? O Heart en The Palm, en un lugar para... No, me muero. Yo me acuerdo que hubo una fecha en que, como en octubre creo, que tocó Green Day, el jueves. O sea, el día antes de un show de YouTube y había un grupo chileno y yo traté de que fueran al show de Green Day y era como en un club, era como que tocaran en la batuta. Tengo unos, claro, tocaron en el House of Blues, tengo unos amigos que fueron a ver a YouTube y el día anterior habían visto a Depeche Mode en una arena. O sea, aquí nunca lo voy a ver en una arena, tienes que ir a pegarte el pico al estadio nacional. Y tiene toda esa gracia de, tal como decía la Dani, tiene como mucha información que agota. O sea, yo, por ejemplo, hoy día no me quedo en hoteles de casino porque abajo o están todos borrachos, te topas con mucha gente, o está pasado pucho. Entonces, como no fumo, no me gusta, prefiero quedarme a una cuadra del strip y pasarlo bien. O sea, es súper seguro, o sea, por experiencia propia, puede estar muy copeteado y vaya a tener cero problemas, se te puede perder algo y ese algo te va a llegar porque la seguridad del hotel va a hacer el trabajo. O como le pasó a un amigo que hizo su luna de miel y le fueron a dejar al personaje a las 3 de la mañana a la puerta de la habitación a la señora. Este es suyo, le dijeron, sí, topas. Entonces, tiene toda esa grandilocuencia que agota, pero no hay una ciudad que tenga tanta oferta en un fin de semana o en una semana. Imagínate, hubo conciertos de YouTube, mi hermano fue y le tocó fin de semana de Super Bowl. Claro. Y como decía el Ejime, te puedo ir a ver Michael Jackson, te puedo ir a ver el O, espectáculos que solo están ahí en esos lugares y en ningún otro. Mis hijos al día siguiente se fueron a ver Criss Angel. Lo pasaron del descuado y después fuimos al Área 15. Dice, tenés tanto para hacer que es un lugar que además tú sabes a lo que vas. Entonces, no hay... Es como comerse un McDonald's. Podía estar en cualquier lado del mundo. Si te pedís una hamburguesa queso, sabe igual en cualquier lado del mundo. Sí. Bueno, ¿y Carlos? A mí me gustó, la verdad, los shows. No mucho en la ciudad. Me ha pasado un poco como la Dani, que estaba como medio cagado con tanto bubu y al buce. En general, yo tampoco soy muy nocturno. Y bueno, y en el día, la verdad es que como nosotros vamos a este tema de la fila y eso, tenés que estar de no buena parte. Pero sí, algunas veces cuando te toca turno, estar varias horas cerca de ir a la esfera. Y ahí se comparte y se conversa. Y si te toca gente agradable, la verdad lo pasas bien. Si te tocan gallos medios locos, no lo pasas muy bien. Y en esta segunda pasada, llovía con muy poco tiempo. Iba solamente una semana. Y tenía en mente dos cosas. Ver los shows de YouTube e ir al Death Valley, al desierto. A ver el D8T3. Entonces, como que por ahí, estuvo la ganancia del viaje, para mí. No solo con ver los dos shows de YouTube, sino también con esta experiencia inolvidable de estar ahí, en ese lugar mágico. Que tiene una vida increíble. Un lugar muy energético y emocionante. Porque yo, no sé, serán 10 minutos antes de llegar al árbol. Sin saber yo que ahí estaba el árbol. Porque era la primera vez que iba. Y tomábamos el auto en Las Vegas. Manejábamos 390 kilómetros, algo así. Y cuando llegábamos al lugar, yo como que sentí el árbol. Fue una hueá muy loca. Porque 10 minutos antes me empezó como a subir una cuestión. Casi caché como un hormigueo. Y me empecé a como emocionar. Y empecé a llorar, bueno. De la nada. Y me decían, pero ¿qué te pasa? No sé. Le decía, no sé. No sé. Y de repente vi la clave. Que es un árbol pequeñito. Que está creciendo ahí justo al lado de... Es como el hijo. Es como el hijo, claro. Está muy cerquita. Lo veo. Y dije, ya aquí es. Y me paré ahí. Estacioné. Y partí caminando. Y tú caminas como 5 minutos. Y ya empiezas a ver las cosas que están tiradas en el piso. Y ahí ya te embarca una emoción tremenda. Porque todo lo que significa para uno eso, ¿no? No te digo que es agrada ni mucho menos. Pero es una cuestión, no sé. No sé cómo explicarla. La verdad no tengo palabras para describir esa sensación. Es emocionante. Es bonito. Es como reencontrarse con periodos anteriores lindos de tu vida, tu historia. Yo me empecé a acordar de cuando yo empecé a escuchar YouTube justamente con Chichotri. Yo conocí a la banda como con esas canciones. Y después me hice súper fanático con Actun Baby. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en la esfera. Entonces, fue como redondo en ese sentido. Bueno, aparte de la buena compañía. Aparte de mi pueblo, con la persona que yo fui, nos encontramos ya con la Jime, con JP. Así que lo pasamos muy bien y creo que eso también hace que el viaje sea más choro. Cuando esté como bien acompañado, más allá de las experiencias que vaya a tener, de los lugares que vaya a visitar y de todas las actividades que puedas tener, sin duda engrandece en el viaje. Qué buena experiencia aprovechar de ver eso. Bueno, ahí Carlitos mencionó dos cosas. Una de Las Vegas, no sé, es como independiente de lo que uno piense de Las Vegas o no, yo creo que este lugar, la esfera, no podía estar en otro lugar en el mundo. O sea, en cualquier otro lugar sería extraño, sería como chancho en misa. O sea, ya no le van a dar la opción a que hagan una esfera en Londres. Porque ya es raro ahí. O sea, Londres es un lugar gris y vaya a tener esta pelota gigante llena de luces todo el día. No, pero en Las Vegas está en su ambiente. Y lo otro que mencionó Carlitos es que él no fue a tanto show porque fue a ver la fila, a vivir la fila, a la experiencia de la fila. Así que eso quería también que hablaramos un poco. Hay mucha gente que no tiene idea de cómo funciona. Bueno, lo explicamos en un podcast anterior de cómo es el sistema de la fila. Pero bueno, no sé, ustedes vivieron la fila. Yo sé que la Dani sí, la Jime no sé si alcanzó a hacerlo. Jaime no sé si la vivió, pero quizás sí. Así que hablemos un poquito de eso. La Dani yo sé que no solo vivió la experiencia, lideró la experiencia. Así que cuéntanos un poco de eso. No, pero Jaime dijo que sí. Me gustaría también escuchar a Jaime porque... Y a Jaime, la dale Jaime. Él hizo así, afirmativamente, con mucho entusiasmo. Sí, fue como, yo no esperaba hacerlo y me sorprendí. Algo así fue. Claro, porque después de tanto tiempo haciendo conciertos, como que uno le pierde la magia al cuento. O sea, yo soy medio loco. Yo tengo la maleta lista para salir a donde sea. Para cuando fue el... Y lo he visto en su Instagram. De repente están... Oh, estoy viendo a Coldplay en Singapura. A YouTube en la India. Entonces son cosas así como que se residen un lunes y se hacen un jueves. Entonces resulta que, claro, que mi amigo Michel Moya me explicó... Él había ido tres días antes y me explicó todo esto de la fila. Y como nosotros quedamos a diez minutos... Es Kiwis, ¿no? Es Kiwis, sí. Es Kiwis, ¿no? Un saludo a todos los del grupo de WhatsApp. Ahí vamos a hablar un poco de eso, pero un saludo al Kiwis y a todos los que estén ahí. Claro, entonces él estaba feliz porque siempre que viajaba me pedía datos. Era como la primera vez que me podía dar los datos de todo. Y la verdad es que se pasó porque funcionó todo perfecto. O sea, imagínate que yo me había levantado a las cuatro de la mañana para ir a hacer una fila. Era imposible. Yo me levanto a las cuatro de la mañana. Acá, al horario de acá. Entonces era como la misma hora porque teníamos cinco horas de diferencia. Pero lo que más me llamó la atención es el nivel de organización. Porque es como, ok, el recinto prohíbe las filas, pero tiene un acuerdo con los que están haciendo la fila. Un acuerdo, entre comillas. Y la gente respeta. O sea, es como, ok, si parqueo primero la fila acá, ahí tenemos la fila. O sea, yo encontré eso de que llegar a las cuatro y tanto, a las cinco de la mañana, más o menos a las ocho, entrar y después volver en la tarde y que me lo respetaran. Y así como, por favor, traigan más de esto. Es cierto. Pero la hice una vez nomás porque después ya no me la compró nadie. Ni mi señora, ni mi tinta. Entonces, esas horas, los cinco, eran más entretenidas pasarlas, digamos, compartiendo. Hacía tiempo que no estábamos los cinco juntos. Pero encontré muy choro el tema ese del organizarse, ordenarse. Yo quedé en segunda fila. O sea, dije, nunca había visto YouTube tan bien como ese día. Ni siquiera comprando Red Zone había visto tan bien como ese día que quedé casi al centro. O sea, bueno, no se acostó arriba mío. Se acostó como a tres puestos. Pero lo encontré lo tal. Sí, o sea, yo soy un evangelizador de la fila. Siempre hablo de que hay que hacer la fila. Porque eso lo viví. Para eso, el primer viaje que me pegué, yo era el número 13 o 14 en mi primera fila. Y de ahí ya no paré más. Y es una cosa que yo creo que todos los fans deberían experimentar. Porque es un lindo proceso. No es como solo estar ahí parado, esperando horas, como quizás en Chile sucede, que estáis parado. Y eso es. Si vais con un amigo, conversáis con el amigo. Y si no, chao. Pero aquí no, pues es distinto. ¿O no, Dani? Cuéntanos un poco tu experiencia. Es súper distinto. A mí me pasa lo mismo que a Jaime. La Dani ahora ya me habla de personas. Me los nombra por el nombre de pila. Y si fuera por el país, no, los españoles, no. Juanito, Pepita. No, a mí me pasa que yo tengo esa cosa tal vez tercermundista, tal vez chilena, no sé, de sorprenderme de que algo funcione en base como a la buena fe y de que alguien se anotó en un cuaderno ruñoso. Y lo encuentro así, pero sublime. Cuando a mí me la contaron hace ya varios años, Lavero me contaba cómo funcionaba, ¿cachai? Y que era como, no, mira, tengo que trabajar hoy día, así que voy a ir al tema del check-in. Y de ahí me devuelvo a trabajar. Y yo, ¿qué es eso del check-in? La idea que funcione algo así, lo encuentro tremendo. Siendo que yo ya encontraba que era bacán lo que se había logrado acá en la organización ya para el 2006, cuando vino YouTube acá y que a todos nos dimos numeritos y nos quedamos afuera. Yo ya ese orden lo encontré estupendo. Sí, un orden que eran como 3.000 algo personas a las 6 de la mañana. Claro, pero igual, o sea, todo el mundo tenía su numerito. Una vez entrando ya al estadio era cada uno que gane. Claro, pero eso es lo que nosotros siempre hemos esperado. Entonces, encuentro maravilloso, tremendamente civilizado, que funcione en términos de que, mira, los primeros que dicen vamos a comenzar la fila y llevar un cuaderno de mierda de su casa, ¿cachai? Y tienes que empezar a anotarte, repartir los turnos y chao, y después tienes que volver sola a ciertas horas del check-in. Yo lo encuentro tremendo, como que también yo lo cuento al mundo, incluso a gente que no me quiere escuchar al respecto, porque de verdad lo encuentro un maravilloso sistema. Entonces, primero desde ese lado me gustó ahora poder haber sido parte de este sistema, haber entendido bien. En algunas veces yo tuve que hacer turno también, entonces yo ser la persona del cuadernito y anotar, ¿cachai? Lo encontré como muy entrete. Eso me gustó harto. Y también, ahí es donde aprovechéis también de conocer mucha gente. Ahí es donde te das cuenta que, no sé, pues yo en Chile había conocido el 2017, fue el de acá, el Joshua Sánchez. Sí. Pero bueno. Y ahí había conocido a Brigitte, por ejemplo, ¿cachai? Pero era como la persona famosilla que conocía de este mundo. Entonces, ahora tener la posibilidad de ponerle nombre, cara a toda esta gente que va apareciendo, lo encontré muy bonito. Encontré que se formaba una comunidad muy interesante. Obviamente, dentro de toda comunidad pequeña, especialmente con fans, porque estamos hablando de gente que está suficientemente loca para irse a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, por supuesto que hay peleas estúpidas y hay atados y dramas imbéciles de personas locas que estamos afuera de una esfera a las 4 de la mañana, ¿cachai? Entonces, había también harto de ese tema de, no, que partió la fila primero, ¿no? Pero yo la anoté. Y como que harta cosa así como de cagüín barato. Pero claro, es porque todo el mundo está un poquito loco y todo el mundo quiere quedar cerca. Entonces, obvio que se generan esas cosas. Pero incluso eso fue divertido. Una fila y cagüín. O sea, es que es todo lo que yo quisiera en la vida, ¿cachai? Hay cagüín y después viene un concierto. O sea, ¿qué va a venir ahora? Me va a dar un helado, ¿cachai? Porque de verdad no se me ocurre cómo está, voy a hacer una mejora. Entonces, de verdad lo encontré muy bueno. Pude participar en eso, perfecto. Y yo lo que hice fue que el primer día no hice fila, pero sí para mis últimos dos conciertos me tocó hacer esa parte. No quiero acaparar el resto de la historia, pero solamente esa es mi historia de fila. La encontré muy bueno, Muertos de Frío, sí. Porque nos tocó en esa madrugada. A mí me tocaron turnos de entre dos y cuatro y tanto de la mañana. Otro me tocó más las veces que había que llegar a las cuatro para hacer la entrega de estas cosas. Entonces, fue harta madrugada. Y eso fue difícil igual. Fue difícil. Como que habían hartos días que dormí dos horas. Después volví al hotel, dormí una hora más, volví. Y entonces, como que también eso aumenta la sensación de que estáis viviendo algo extraordinario. ¿Cachai? Eso es el punto. Duermes poco, vais rápido, conocís gente, te anotás. Y de repente hay como una pelea, un caguindas. Y después te ponías en la buena. Y después la posibilidad de quién vio a no sé cuánto. Te vais al substation, compras el de cera. Que es una cuestión que está comprobado, que te tira dopamina. Y después vais a dormir otro ratito. Y después volví a la fila. Entonces, como que todo es así. Y después llegáis en medio de este delirio febril. Y llegas a la cancha y llegáis a primera fila. Y es una weá que así... Yo, para mi último concierto, después de todo este jugo, llegué adelante y llegué a la fila. Cuando corrimos hacia la reja. Y alcancé la reja. Una corrida de como 5 metros, 10 metros. Y esto fue menos. Porque incluso hubo un guardia que nos dejó hasta casi la entrada. Precisamente para que no nos jodieran las otras ubicaciones. Que eso ya es historia como por otro momento. Pero, por lo menos, no en este momento de esta parte del podcast. Pero yo ahí llego a la reja. Y sé que como que respiré un segundo y me largué a llorar. Porque fue tanto. Todo lo que había pasado llevaba, no sé, 10 días, 12 días. Comiendo pésimo. Con estas cosas. No comiendo tan bien. Y como que llegar a ese punto. Y ahí es donde Arno, el francés, me empezó a hacer cariño en la espalda. Y me decía, está todo bien, Sonda. Como, qué bueno que estás tan emocionada. Que hasta ahí yo así. Así como con la carita tapada. Como que me bajó toda una emoción. Porque es realmente una cuestión muy extraordinaria. Y cuando llegas adelante ya es una cuestión así como de verdad. Es medio delirante. Entonces, muy interesante la experiencia. Yo la recomiendo también. Aunque no llegues a primera fila. Toda la experiencia siento que le pone un plus que es delicioso. Esta cuestión se la cuento hasta a mis vecinos. ¿Cachai? Exacto. Exacto. O sea, aunque sea el número 100, 200. Da lo mismo. No importa. O sea, una de las razones por las que uno termina como ambiciado con esto es eso. O sea, ir a ver un concierto a otro país. Dos comuns. No lo pueden hacer todos. Dos, pero ir a esto y vivir esto y con toda la gente y conocer que no eres el único que piensa así. Ni que no estáis tan locos y que hay gente buena. Y que a veces ni siquiera tenéis como nada en común con otra gente excepto esto y haz una cita así a amigos. Entonces eso como que te mete en una experiencia muy distinta que solo ir a un recinto a sentarte a ver algo que está sucediendo. Que solo puede ser cualquier persona. Claro. Bueno, la Jime, cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Alcanzaste a hacer la fila o no? Pero la hay hecho antes. Sí, pero en esta oportunidad, como íbamos el primer show sentados y el otro era a cancha, fuimos a hacer la fila. Pero la verdad es que no me pude levantar a las cuatro y media de la mañana. No, porque yo estuve trabajando hasta el jueves. Tú sabes que yo vivo en el norte tomando un avión a las cinco de la tarde. Llegué a las siete a Santiago esperando hasta las once y media para subirme al otro vuelo. Perdimos el vuelo en Los Ángeles a Las Vegas porque inmigración estaba lleno. Y teníamos que haber llegado ahora de Las Vegas a las diez de la mañana. Terminamos llegando a las dos, tres de la tarde. Y ahí al hotel a las cuatro. Entonces fuimos, pero al otro día no. O sea, aparte que imagínate, también para mí fue súper emocionante. Cuando me vi ahí, chuta, estoy acá, pude hacerla. O sea, después de todo lo que me había pasado. Y no, mucha adrenalina y el otro día no me pude levantar. Pero sí, pues hice la fila en Santiago, en San José. De hecho, en San José tenemos una... ¿Yo también vi en San José? ¿También has visto San José, Jaime? En San José 2, por ejemplo. Nosotros quedamos súper adelante, pero fue todo porque llevamos a nuestra idea. Bueno, yo hablo en plural porque mi amigo JP, el que andaba conmigo, el que se me pegó también ahora. Entonces San José fue súper chistoso. Ese lastre. Se pegó. Sí, se pegó. Me dijo, ya, ¿quieres que te acompañe? ¿Quién le va a decir yo? El enemigo favorito. Ya está bien. Sí, mi enemigo favorito. Un saludo JP, que no nos está escuchando quizás. Está buena esa dinámica. Bueno, la cosa es que en San José, cuando empezó One, nosotros salimos, po. Salimos porque ya vamos a ir a la fila y después volvimos y tuvimos números súper buenos, po. Creo que fue 10, algo así. Y en San José 2 estuvimos adelante, po. Sí, esas son las consecuencias de la droga de la fila, po. Que a veces, si vaya más de un show seguido, se te ocurre, oye, pero si me salgo del show, quedó mejor al otro. Que es real. Pero igual, yo lo hice una vez y me sentí sucio todo el rato. Todo el rato. Después valió un poco la pena, pero igual, no sé. No lo recomiendo tanto. Unido a la gente súper, te respeta harto. Entonces, después, cuando volvimos a entrar, no hubo problema. Entonces, aprovechamos aquí, porque más encima después nos íbamos a Los Ángeles, parece. Después de San José, en esa oportunidad. Y no, ya estábamos destruidos porque veníamos de Tulsa, igual el otro viaje. Y eso que Nick se portó un 7 junto contigo, Pepo, cuando estuvimos en Tulsa. Estamos hablando del 2018. Claro. Pero, por ejemplo, ahora, yo viajé un jueves y el martes estaba acá en Chile. Entonces, era muy corto. Era todo muy corto. Y no, no me dio el cuero para las filas. Pero es lo que, tal cual dijo la Dani. Yo creo que ella lo relató de una manera así, pero perfecta. Es otra experiencia que se vive desde el punto de vista de ser fanático de YouTube. O sea, no es solamente ir a ver el show. Es vivir las filas, compartir. Tú sabes, Pepo, que nosotros, bueno, nos encontramos con gente de México ahora saludándonos al mismo Nick, que lo vimos también. Y mucha gente que tú vas conociendo en el tiempo. Entonces, no, es muy entretenido lo de las filas. Ojalá que para la próxima tenga un poquito más de tiempo y me dé las ganas de levantarme a los cuatro de la mañana. No, aparte, la próxima vez, si es que hay otra vez, esperemos, va a ser distinto, va a ser más normal, va a ser de ciudad a ciudad. Y ese le agrega otro elemento que quizás no han vivido, la Dani no ha vivido, que es como la experiencia como The Amazing Race. Que va a ir de un lugar a otro, de luchando por llegar primero a la ciudad y todo eso. Entonces, hicimos las filas, vivimos la experiencia. No tiene nada de malo solo ir al show, obviamente. Pero claramente como que estar en esto te da un ambiente de un evento. Que algo está pasando realmente y no solo como un ticket que sacar de tu lista de cosas que hacer en una ciudad. De verdad, esto es como siempre digo en el chat. Y lo digo medio en broma, pero bastante en serio también. Cuando uno llega a la ciudad y va a los shows, hay que ir a trabajar. Eso, ir al hotel primero y descansar. No, no, a la fila, te vas a anotar y de ahí te vas a descansar y hacer todo eso. Y hay que ir a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, a la hora que sea. Hay que ir al check-in. Y claro, obviamente uno va de vacaciones, hay gente que no quiere hacer esas cosas y se entiende totalmente. Pero le agrega otra cosa, algo especial, como la sazón más especial. Y por eso como que el grupo como relativamente reducido de gente que hace eso. Vaya a un show y al otro puede encontrarte a los mismos porque son la misma gente los que hace eso. Pero bueno, después de todo eso, uno entra y estábamos aquí en este lugar gigante de la esfera. Quiero sus impresiones de cuando vieron ese lugar, de cuando estuvieron adentro. ¿Qué fue como lo que más les sorprendió? ¿Qué les voló la cabeza? Cuéntenme un poco de su experiencia al vivir, estar adentro de este lugar que quizás no vaya a haber otro en el mundo. Yo había visto videos, obviamente, antes y lo sorprendente que era como ver la esfera de todos lados. Yo encontré muy bonito poder ver la esfera de todas partes. En el hotel en que me quedé yo era un par de cuadras de la esfera, entonces también se veía desde el ventanal que estaba en el pasillo. Y me gustó entonces que fuera un lugar tan significativo, como que desde cualquier lado tú notabas que esto era algo especial. Se veía eso muy bonito. Cuando llegué a la esfera misma, bien. O sea, ahí ver cómo funcionan los puntitos, que no se ven desde lejos, pero estando cerca se ve que hay un punto, un círculo que tiene, no sé, un par de centímetros de diámetro, que es lo que forma la imagen para que se vea desde afuera. Como un disco de hockey con luces, así les dicen, el hockey puck, que es de ese tamaño más o menos. Lo encontré como piola. Con unas luces LED, si eso es. Claro, pero de cerca no lo encontré así como tan guau, pero bien. Pero adentro yo creo que la cosa fue distinta. Al momento de entrar me llamó la atención esos pequeños detalles que tiene, como que cuando tú entras se ve como si fuera una cúpula de concreto, porque ese es el diseño que tiene, la imagen que tiene esa cúpula por dentro, como si fueran puras placas de concreto, de cemento, y se ve arriba un hoyito como si se viera el cielo, ¿cachai? Esa idea lo encontré bien como divertida, como que la encontré muy entretenida, que se veía muy real. De hecho, de repente hacen como que hay un foco que se medio prende y se apaga. Lo encontré muy en la línea de Las Vegas. Esta idea donde todo parece ser una cosa y no es, ¿cachai? La esfera era lo mismo, ¿cachai? Y daba la impresión que fuera una cúpula que tenía un hoyito arriba y eso no era cierto. Y después parte el show y también por los primeros sonidos se ve como que se fuera rompiendo un poquito ese cemento y empieza a entrar la luz, ¿cachai? Entonces me encontré, me llamó mucho la atención esa fantasía que se vive adentro de la esfera, que es más allá de solo el show. Empiezas a trabajar en esta fantasía de que lo que se te presenta a tu alrededor es la realidad, pero tu cerebro sabe que no es así. El primer momento donde yo quedé como muy, me vuelvo loca, me vuelvo loca, fue cuando estaban en el, en Even Better Than The Real Thing. La imagen empieza a bajar y a ti te da la impresión, de verdad que te da la impresión que ese techo, que ese suelo se está subiendo. Y yo lo que hacía era mirar hacia atrás, porque mi primer concierto fue en cancha. Miraba hacia atrás, hacia los asientos, veía que nadie más se estaba moviendo, entonces claramente esto tenía que ser una idea tuya. Pero de verdad que me, no me mareé, pero sí fue como, mi cerebro sabía que no estábamos subiendo, pero era todo lo que sabía. Pero mi cuerpo sí. Pero mi, claro, mi cuerpo sentía, era estar adentro de un ascensor, ¿cachai? Que estábamos subiendo. Lo encontré tan increíble y luego esa cosa, luego con la siguiente canción, con los numeritos, cuando se baja el techo, tremendo. Pero obviamente ya han habido otros podcasts donde se hablan de los pequeños detalles de este show. Pero a nivel de el impacto que tiene, esos jueguitos con la pantalla, yo de verdad lo encontré muy sorprendente. Entonces, la esfera en general, interesante, bien, qué bonito por fuera, bien. Pero lo que sucede adentro, de verdad que es como una experiencia así, muy significativa, y me pareció que era algo realmente, no sé si alguna vez uno va a vivir como algo en ese estilo. Me imagino que sí, porque esa ya va la tecnología, ¿me entendís? Pero acuático, yo de verdad que es muy sorprendido. Pero acuático. ¿Cuático? Jaime, tu impresión, y por el lado profesional también, porque eso me interesa mucho de ti. Yo había visto este proyecto el año 2019, en una convención. Sí, más o menos. Sí, que lo presentaron como idea, que estaba la gente de AIG con SMG, que son los dueños de Madison Square Garden, y AIG, que es el segundo más grande del mundo, después de la Ignatio. Y era claro, se veía como, yo decía, oye, Las Vegas están haciendo una esfera, con todo lo que ya sabemos que tiene, el tema de las pantallas hacia afuera, las pantallas hacia adentro, y que es toda pantalla, y que tiene, no sé, 1500 speakers, y que tiene una, que no sé si se dieron cuenta, la velocidad de navegación. O sea, no, te colgabas al Wi-Fi y no te fallaba el Wi-Fi. No, no fallaba nunca. No, porque eran 250 megabits, eso dijeron en ese momento. Hay algo que dijeron que todavía no lo hemos visto, a lo mejor pasa después, que podían hacerla transparente. Porque no solo tiene este tema de los pads de LED, digamos, que muestran la pantalla por fuera, sino que también dentro del proyecto estaban cámaras, cosa que de un lado proyectar hacia el otro lado. O sea, tomar la imagen de un lado de la ciudad, y hacia el otro lado apareciera como que no estuviera la esfera. Que era una de las cosas que, por lo menos en esa convención, se dijo que esto iba a tener. Entonces, cuando primero aparece que YouTube lo va a hacer, olvídate, había que ir. Compramos los tickets, y claro, cuando está ahí adentro, es un recinto de última generación, el bar era precioso, el de cancha, yo los tres shows fui a cancha. Todavía estoy tratando de saber cómo conseguir la música incidental que tenían los baños. Si es la música que estaba en su station, esa la tenemos. No me acuerdo si es la misma, pero si es la misma, perfecto. Pero claro, o sea, las sensaciones, como decía la Dani, cuando todo va cayendo, tú decís, ok, pero yo voy subiendo, o buscaba ir verlo subiendo, en The Fly, cuando cae el techo, se encajona. No, eso era así como, ¿en serio? ¿En serio? O sea, es como, wow. Yo creo, desde el punto de vista de audio, los primeros shows, no sé, me parece que hubo unas pifias, como que de repente se iba de un lado y salía hacia el otro, pero era como todo perfecto, todo bonito, todo muy Las Vegas, pero que también se nota que es un recinto que está como en partida, porque piensas que además, cuando parte todo esto, estaba toda la transformación de la ciudad por la Fórmula 1. Entonces, eso significa que todo ese sector, que en los últimos shows estaba abierto, que era el ingreso de la cancha general, antes eran puras rejas, no se podía hacer nada, porque estaba todo armado con el cuento de la carrera. Exacto. Claro, pero cuando tú ves, yo siempre me he fijado lo mismo, ¿cuántos baños hay? La limpieza de los mismos, porque no es negocio que uno entre al baño, el negocio está en que tú pases al bar, porque eso es lo que gana la casa, en estos shows tan grandes, las bandas se llevan un porcentaje muy grande, entonces la casa gana por lo otro, gana por los paquetes VIPs, si es que son los paquetes VIPs propios, aquí ha metido el casino, entonces la experiencia de lo que era la puesta en escena, yo creo que es como lo máximo, o sea, terminar el show y no llegar con Pitito en los oídos, eso lo encontré fantástico. Yo siempre tengo ese problema, me quedo escuchando el concierto tres días, me queda siempre en eso y acá no fue. Igual yo tengo algunas, voy a decir críticas constructivas para la producción de YouTube, pero me gustaría primero que el resto de los participantes vieran su instrucción, y ahí hablo de lo negativo. Va a haber una sección chaquetero chileno, así que tranquilo, tranquilo. Yo no tengo una crítica constructiva, no es chaquetero, pero sí. Yo tengo, yo voy a chaquetear porque sí, no, no, déjeme. Bueno, coincido mucho también con lo que acaban de decir, entiendo que en términos de sonido hubo algunos cambios al final de los últimos shows, porque por ejemplo el primer día que fue, que fue el 1 de marzo, fui sentada, entonces todo en los bajos, era como estar en el 4X del cine, que se sentían los asientos, se movían los asientos. Bueno, de hecho, el recinto tiene esta cuestión de que te mueven los asientos, no fue sensación, era así. Claro, no, pero entiendo que al principio, no sé si no se dio totalmente, o estaba como a media, pero eso fue como heavy, porque igual eso era parte del espectáculo, y en cancha también se sentía, de manera diferente obviamente. A mí la esfera me gustaba también por fuera, cuando ya estaba más de noche, más oscuro, se apreciaban figuras bien lindas, saqué igual hartas fotos, encontré como que esa creatividad, igual que también uno la ve después en el show, también se expresaba hacia afuera, y dentro, digamos, de la pantalla, y que eso me lo dijo Carlos, entiendo que es 16K, la tecnología que tiene por dentro, y, o sea, es que es fantástico, aunque yo creo que ustedes también supieron que el último día, parte, una parte, unos píxeles, por decirlo de alguna forma, se perdieron. Sí, como todo un panel, como una hora y media antes del show, estaba en negro, tuvieron que cambiar píxeles. Cuando fui yo también pasó, yo fui en diciembre, y también pasó, había varios píxeles así como cortados, y después se arregló. Fue pasapasa. Sí. Claro. Y bueno, empezó casi media hora tarde el show ese día, por lo mismo. Entiendo también que, porque yo vi un pájaro, también se parece que no salía todos los días, no sé, desconozco, porque como fui a los dos últimos, pero todo era muy real, y yo creo que eso, por ejemplo, sobre todo, cuando empieza el show en South Station, cuando como que se empieza a caer el polvo, así, de estos bloques, es como bien fuerte, porque primero veíamos la cúpula, veíamos que era concreto, después ese concreto se empieza a desarmar, no, muy bonito, pero también decir, que en algunos temas, igual esto como que bajaba, bajaba, o sea, en Other One Is You, por ejemplo, ya no era tanta cosa, no era tanta parafernalia, y ese juego, que yo no sé, con los que vendrán, cómo lo van a hacer, digamos, pero creo que la banda lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, porque no era solamente, esta apoteósica tecnología que estaba mostrando, sino que también combinó, y bueno, con la calidad que tiene la Stone Baby, que sabemos que es un tremendo, es un discaso, entonces, para mí fue como redondo, sonaron bien, Bono estaba cantando súper bien, Bram creo que no se notó, la falta de Larry, la verdad, y a mí me encantó, yo la verdad es que lo disfruté un montón, a mí me encantó, pero para mí fueron redonditos, los dos shows que yo vi. Bueno Carlitos, cómo fue tu experiencia en la esfera, cómo viviste el recinto, a eso, a eso va la pregunta. No es desconocido, que nada de lo que hubiésemos visto antes, era parecido a esto, la esfera es como entrar al futuro, porque uno no está acostumbrado a las arenas, con menos tecnología que esta, más pequeñas, de otra forma, sin tantos recursos, y bueno, por supuesto que el momento en que uno ingresa a esta cuestión, yo el primer show que fui, fui sentado, entonces tuve que subir, y más encima fui a la excepción 400, entonces tuve que subir todos los pisos, y recorrerla completa, y la verdad es que cada vez que iba pasando de un piso a otro, me sorprendía más, era como, pucha esta busta que es linda, todo es tan nuevo, es como tan impresionante, más impresionante los precios, cuando fui a comprar un agua también, impresionante, este caro, y bueno, pero en general, la mejor intervención, la verdad, no sé si alguien lo hubiese podido decir también como acá, me pasó algo muy entretenido, cuando fui, y fui a comprar, el primer día, fui a comprar una cerveza, un gin tonic, y no pasaba la tarjeta, y no pasaba, y sacaba una, yo siempre viajó con varias, una, dos, tres, y no me pasaba, y me lo regalaron, y me lo regalaron, es que es extraña, y llevaba para los cuatro, y el tío así como, hey, se rajó la esfera, se rajó la esfera, mira, yo siento que es una reivindicación, porque a todo el resto nos robaron, con el dinero de tres, me regalaron a mí ese coche, es que ahora me siento mejor entonces, agradecida por haber pagado siete lucas por un amo mineral, que se pasó, se pasó, o por esto, la botellita, y yo todavía la tengo también, me compré dos, y las tengo guardaditas, ahora otra cosa que me pasó, que también encontré fantástico, que en una cancha de pie, te llevaran, de pie, porque tienes otro que en Estados Unidos, tú vas al baño y tu puesto está, eso es como lo máximo, porque en Sudamérica eso nunca va a pasar, y cuando, y claro, y me acuerdo haber pedido una cerveza, cosas así, y después cuando pedí agua, la mina me miró como una cara, de que, ¿qué está comprando? Así como, buen negocio para nosotros. Es que efectivamente ellas ganan un poco, también parece por esa cuestión, yo, a pesar de que es cierto que si uno se aleja de donde está, puedes volver a tu puesto, igual eso no se aplica tanto para las primeras filas, la gente igual en la primera fila es pendeja, ¿cachai? Entonces, perdón, muy firme en sus convicciones. Entonces, resulta que lo que hice yo cuando necesitaba ir al baño en algún punto, fue que ya había, me había hecho la linda como con la gente que me arrovia, había conversado como con los que estaban atrás mío, entonces dije, oye, voy a ir al baño y voy a aprovechar de comprar un agua, ¿a quién le traigo algo? ¿Te traigo una estela? Porque los que vendían atrás, no se acercaban a las primeras filas, entonces le dije a la gente, ¿quién quiere cerveza? Yo traigo, no te preocupes, ¿cachai? Así como, y ahí entonces fui, compré, y cuando venía de vuelta, todo así, muchas gracias, te pasaste, obviamente me había mandado, me habían mandado con plata, ¿cachai? Pero tener esa posibilidad de como hacerme la linda con los otros, me sirvió para ir tranquila, y claro, cuando volví, no solo volví a mi puesto, sino que volví con cerveza, y esa es como la definición de la persona que la gente quiere darle la bienvenida, ¿cachai? Entonces fue, fue bueno, pero igual, esa cosa es difícil en otros lados, la he tenido en canchas acá en Chile, de decir, anda, dame un segundo, pero, pero acá, sentía que era más posible que me respetara. Es que al haber mucho menos gente por metro cuadrado, es súper fácil, o sea, ahí deben, para entender las dimensiones, deben haber habido 2.000 personas, 2.500 personas máximo en la cancha, y eso es lo que hay en una cancha VIP en el Movistar Arena, que estás así, claro, había espacio, bueno, ahora que mencionaron un poco algo del merch, hablemos un poquito de eso, no tanto, no nos vayamos a embolar, pero, sus opiniones del merch, si estuvo bueno, malo, y, bueno, en especial, puta, Carlos es el más especialista de esto, que nos cuente un poco lo que, lo que vivió, bueno, voy a contar solo una cosita, cuando estuvimos en el primer show, los primeros shows, el domingo, después de los primeros dos, estábamos en su station, y estaba con Lucho, y estábamos dando vueltas, mirando, y Carlito ahí estuvo como media hora, mirando gorro, tras gorro, tras gorro, tras gorro, todos los gorros, viendo cómo estaba el bordado del gorro, este está malo, este está malo, este está malo, este está bueno, y lo apartaba, y al final se llevó, no sé, como dos, me encanta ese nivel de dedicación, me encanta, en cualquier cosa, cualquier cosa nerd, me encanta. Bueno, Carlito estuvo en nuestro podcast sobre coleccionismo, él es un coleccionista, así que pueden ir a escucharlo, uno de los primeros que hicimos, ahí lo pueden ir a escuchar, y hablamos en detalle sobre eso, pero hablemos un poco del merch, no sé si Carlos quiere empezar, o Jaime, que tenían como algunas opiniones hace un rato. Mira, en realidad no sé si soy especialista, en realidad no, yo creo que soy más comprador, no más especialista, nada, el merchandising, mira, creo que cumplió, nada más, faltaron muchas cosas, teníamos expectativas más altas, con respecto a eso, que creo que faltaron, lo ponieron a sacar una punta increíble, a todas las cosas que YouTube tiene en esa época, a todas las gráficas, a la misma esfera, que no se vio por ninguna parte, yo pensaba una esferita para mi escritorio, para mi oficina, nada, esa misma esfera que al final le apareció, Action Baby, Zenky, Las Vegas, qué sé yo, podrían haber sacado alguna tontera así, o los Travis, no sé, aparecieron por ahí los fly, los lentes, pero en general, las cosas, para el precio, la relación precio-calidad, no era buena, era muy caro, ahora, como uno colecciona, puta, compra igual, porque si no, después se arrepiente, dice, oh, esta buena que he comprado, y te empecé a calentar con las cosas, cuando ya no están, entonces, al final tenés que, cerrar los ojos nomás, y pagar, pues, habían, chaquetas, ponte tú, de tela, como esta, bumper jacket, o habían estas chaquetas de jeans, de mezclilla, a 250 dólares, creo que era un robo, pero ya sí, a mano armada, porque, las mismas chaquetas valen, no sé, 50 lujas en todos lados, y aquí te están cobrando 5 veces por el bordado, entonces, bueno, la verdad es que tenías que, si querías tener el recuerdo, tenías que pagarlo nomás, pero, insisto, creo que, no hubo nada muy espectacular, en relación a, giras pasadas, en términos de merchandising, se perdieron una gran posibilidad, de hacer cosas realmente lindas, yo no sé si estos gallos están bien o mal asesorados, me parece que no muy bien, no sé, quién, la gente, la gente que les maneja ese negocio, yo creo que son pajeros, no, no sé, no están abiertos a, a mejores ideas, no, yo me imagino, si tuviera una empresa de merchandising, lo primero que haría sería convocar a los fans, y preguntarles, oye, ¿qué les gustaría a ustedes para esta gira? Puta, y ahí aparecerían 500 mil ideas, y algunas, son súper realizables, a otras no tanto, pero por ahí podríamos buscar, ¿no es cierto?, alternativas a la típica polera, o al, o al jockey, que son como los, los subeniles clásicos, las botellas, eran harto penca, yo me hice una botella, agarré una botella, las que usé yo para tomar agua acá, esas Yeti, pude, la brandía entera, me quedó la raja, mucho mejor que las que vendían en la esfera, y eso que yo no tengo ninguna experiencia en merchandising ni nada, son cuestiones de ganas nomás, ¿cachai?, y me imagino que si hubiese hecho una polera, también me habría quedado buena, imagínate, ese soy yo, y somos miles de fans, podríamos haber hecho cosas preciosas, pero no se dio la oportunidad, nomás, no, no convocaron, y nada, pues, nos quedamos al final con lo que había, que igual era, era harto, en algún minuto hubo mucha variedad de polera, sobre todo, fueron sumando algunas cosas entretenidas, trajeron algunas también que ya tenían sus años, que habían aparecido por venta en la página, para los 30 años, para el 2021, como collares, anillos, y otras cosas, bueno, la verdad es que, como te digo, agarramos lo que pudimos, y con, con las ganas de haber tenido otras cosas, los mismos pósters que fueron rotando semana a semana, algunos se repitieron, fueron cambiando solamente las fechas, especialmente eso que decían YouTube, que eran de colores, que eran verdes, burdeos, rojos, nos faltaron muchos pósters, pósters de las banderas, por ejemplo, esas banderas en llamas, que aparecían la blanca, o la, o la, o la naranja, faltaron muchas tonteras, la verdad es que, un tuto ponía a pensar, y con poquita creatividad, podía cerrar todo más de lo que se hizo. De partida, podrías haber hecho, una bolita de navidad, con la forma de la esfera, claro, y el escenario abajo, y dar vuelta, o sea, la primera cosa que se me ocurre, además, puedes tener un llavero, con una esfera colgada, o sea, mil, mil ochocientas cosas, y yo no soy creativa, yo no soy una mujer, que se caracteriza por su creatividad, y en 20 segundos, te dije, dos cosas, boom, contrátame. Ahí yo no sé si, no sé a quién culpar en esa parte, no sé si a la banda, si al equipo detrás de la banda, si es Live Nation, o quien sea, porque en verdad, hay cosas que de verdad habían, no sé, me acuerdo, habían poleras, que no sé, que tenían, no sé, el asco de un baby gigante, aquí en la polera, pero algunos estaban media chuecas, o sea, yo las vi con mis propios ojos, y la cuestión estaba ladeado, y se notaba, o estaba fuera de centro, entonces sí, hacían muchas cosas, bueno, le mando un saludo a dos amigos de este programa, y del chat de que fue a Las Vegas, a Rodrigo y a, ay, a Rodrigo y a Alejandro, porque, bueno, Alejandro me regaló un gorro, porque tiene una empresa de gorritos, y que él tiene uno que vende, y que tiene con la, como con una silueta de bono, y dice Rockstar, que está muy bueno, vayan a verlo en, dale, lo que iba a complementar, era que el modelo de negocio, funciona de la siguiente manera, hay un licenciatario, hay alguien, tal como él, existe, no sé, la gira la tiene, o sea, tienes el manager, tienes el booker, que a veces es el mismo manager, u otra oficina, tienes el sello, tienes una empresa, que tiene los derechos de propiedad intelectual, distintos a los fonográficos, por ejemplo, la editorial, tiene todo lo que es la parte de las letras, y ahí están los derechos autorales y fonográficos, lo que tiene que ver con el merch, es otro, corre por otro carril, y se le entrega a distintas empresas en el mundo, entonces, yo no sé quién lo tiene YouTube, lo más seguro es que lo tenga, como YouTube.com, lo maneja Live Nation, lo más seguro es que lo tenga Rock Nation, entonces, ellos son los que tienen la licencia, y ellos pueden buscar, así funciona la gira, un productor local, que va e imprime, y ya sea, ellos te mandan el diseño, tú llegas, imprimes ese diseño, vendes y rindes cuentas, o te dicen, si tienes algo que proponerme, mándamelo de vuelta, seguramente lo que pasa en este esquema es, oye, estos son los diseños, impriman y vendan, porque como que es muy grande, como que no hay cariño, la calidad del algodón, es algo súper relevante, yo todavía tengo poleras compradas, el Vertigo Tour del 2005, impecable, es un algodón rico, porque lo que deberían buscar, en este tipo de cosas, sobre todo la polera, el gorro, que es lo que más se usa, es que tú te lo pongas, en un momento, porque vas en la calle, y porque es una prenda bonita, no solamente, porque te haga relación, a que yo estuve en un evento, y un tema de pertenencia, sino que también, porque del punto de vista, de la utilidad del producto, lo haga, entonces, pasa también, que de repente, hay muchos intermediarios, y cada intermediario, corta su tajada, normalmente el management, y la parte creativa, es el que da las directrices, de este tipo de cosas, y la banda te puede decir, sí, no, pero es que más, incluso si es que vale, 50 dólares, lo mínimo que uno pide, es que la calidad del algodón, sea buena, que la impresión esté bacán, ese tipo de cosas, me parece, en términos de calidad, Carlos por supuesto, sabe muchísimo más que yo, por lo que estás hablando Jaime, tú también, pero ya eso es sorprendente, y luego, en el número de ítems disponibles, me parece que hoy día, es una negligencia, no, teniendo la capacidad, a través de redes sociales, de poder recoger, las opiniones, y las sugerencias, del fans, me parece, una negligencia, incluso a nivel comercial, ¿cachai?, de simplemente, tú decidir, cual sea la empresa, que está viendo estos diseños, entre cuatro paredes, qué es lo que quiere el fan, hoy día, tú puedes decidir eso, entre cuatro paredes, pero además, puedes decir, hola amigos, ¿qué le gustaría tener, para el merchandising, de este tour? y te van a contestar, ochenta hueones, mil millones, lo que sea, ¿cachai?, entonces, como que, me parece que hay una, hay una idea, como de, se dio harto a lo que es, la esfera, mucho bombo a la esfera, pero no siento que haya habido, tanto cariño, hacia el fan, pero por último, olvidémonos del cariño al fan, pensemos solo en dinero, porque sabemos que eso es lo que mueve, este mundo, solo a nivel de dinero, perdiste la letra de plata, porque yo conozco fans, que llegaron con todas las ganas, en la tiendita del merchandising, a comprar, con sus 50 dólares, para comprar, y dijeron, ¿sabes qué?, todo es como la hoja, entonces, a mí me parece que está súper mal pensado, yo, mira, yo, que he ido a no sé cuántos conciertos, no sé, no lo voy a decir, y que tengo, no sé, alguna polera, o algún recuerdo de cada uno, no sé, del experience yo no tengo, porque ahí dije, no, estaba todo feo, en el Joshua, con suerte compré algo, para el, el segundo Joshua, y ahora también, o sea, había una polera, que la encontré buena, y otras que estaban como, bien, pero que era como, no sé, la portada del disco gigante, pero eso es como nada, no hay como una creatividad, es una cuestión que encontré en Mercado Libre, o sea, yo puedo intentar hacer esa polera, la chaqueta de mezclilla que vendían, y todos se pusieron como a sacar cuentas, cuánto podría costar rehacerla uno realmente, y en verdad uno la podría hacer como por, no sé, un quinto del precio, más o menos, independiente de eso, hay muchas cosas que podrían hacer los fans, de hecho hay fans como, tenemos dos amigos del, del grupo de, que fue a, a Las Vegas, me regalaron dos gorritos, de la muy buena onda, yo se los agradezco mucho, a Alejandro, y a Rodrigo, Alejandro tiene un Instagram, para que vaya a verlo, se llama, barebeard.cl, así como, oso y barba, en inglés, oso, barba, pero en inglés, .cl, y tiene varios gorritos, muy simpáticos, muy bonitos, y hay uno que es sobre Bono, y que dice Rockstar, y también el Rodrigo, él, no sé cómo lo hizo, no tiene una tienda, pero tiene un stock de gorros para vender, los vamos a promocionar pronto, y que eso es como el gorro que usaba The Edge, un gorro de lana, pero con los bonitos de, no sé, el Sue Baby, el Autiguito, todo eso que usaba The Edge, antes al menos en la gira de Sue TV, y que ahora no estaba, con suerte había algo de Sue TV, y había poleras que hablaban como de fechas del 93, pero que era como, parecía como que le habían sobrado del 93, y las vendieron de nuevo, porque no tenía sentido, no sé, yo creo que faltó creatividad, y aparte, no sé, el Substation también parecía más como una tienda sobre la esfera que sobre YouTube, y yo creo que ahora para los shows que vienen de otros artistas va a ser parecido, ahí vamos a verlo, no sé cómo va a ser. Igual el Substation estaba choro, porque había harto, el escenario, el auto, el satélite, le daba como una onda entretenida, porque al final, nunca se le olvide que lo que hoy día buscan las bandas es engagement, o sea, tratar de que la gente agarre esto, lo suba a redes sociales, y sobre todo genere contenido con las cosas, pero, en lo del merch. Sí, a mí me gustó, para hablar de cosas positivas, a mí me gustó las tote bags, estas bolsitas de tela, encontré que tenían muy buen diseño, yo me compré una polera que tiene también como ese diseño de, como tornasolado, de U2V, como esa idea de ultraviolet, esas las encontré que estaban muy bonitas, pero claro, me faltó, me faltó, y yo siento que si estamos en este nivel, en este punto, con todo lo apoteósico que era la esfera, siento que hubo una pérdida de oportunidad en ese sentido, como que perdieron eso. Podría haber sido mucho mejor eso. Podría haber sido mucho mejor, y estamos hablando de gente que ya, dado que es una sola ciudad, y no una cuestión que se pasee por el país, o por el globo terráqueo, tiene gente que ya por definición gastó una millonada de plata en irte a ver, te va a pagar una polera de 50 dólares, denle una buena polera, ¿cachai? Entonces ya es gente que está gastando, ya está en la parada de bueno para ese trabajo, entonces tenía que haber aprovechado, según yo, esa idea. Dale, Jiménez. No, que igual el Carlos habló del tema de las chaquetas, que yo también lo corté demasiado, o sea, está bien que el dólar no nos favorezca, y que los últimos tres meses de 800 pasamos casi a mil, pero no, demasiado, me pasa un poco a mí, que soy un poco como el Carlos, pucha, igual me compré como tres poleras, y las encontré bonitas, que me gustaron, y dije, pucha, si no me las compro, después voy a estar arrepentida cuando, muy cierto, cuando esté en la casa, y yo creo que un poco va por ahí también el tema, ¿por qué? Porque muchas veces, y hoy día, lo comercial no necesariamente está destinado a lo original, o a lo mejor que tú le quieras dar, en este caso, a los consumidores de YouTube, o de los que fuimos a la esfera, entonces, está todo tan comercializado, está todo tan pensado, netamente, ya vendamos si estos locos van a comprar igual, que, que, no le, es que, es que el negocio funciona así, también, es como, esto es lo que hay, vea lo que se lleva, exacto, entonces, con tan poquito cariño, con tan poquito amor, de lo que ustedes decían, pucha, si era tan simple, un llaverito con la esfera, era una cuestión demasiado, no sé, hasta bonita, yo me la imagino, como podría haber sido, pero lo comercial, y, y hay que decir que en Gringolandia pasa mucho eso, o sea, los norteamericanos son muchos de, de compra impulsiva, y compran, y lo, lo que se les venga, o sea, muchas veces no hacen ese análisis, y como esto era un negocio, no iban a invertir más en creatividad, así que, ahí está, llévelo, o no lo lleves, eso. Bueno, pero pasemos a hablar un poco ya, del show en sí, porque ya, o mucho hablando, como de lo exterior, no tanto de adentro, así que vamos a hablar un poco de eso, pero antes de lanzarse, como a conversar un poco de todo, voy a leer los números de la esfera, los números que dejó la residencia, que rompió toda la expectativa, todos los récords posibles, bueno, el tamaño de la pantalla, de la que vamos a hablar, 160.000 pies cuadrados, que en español, en latino, en metros cuadrados, son 14.000, casi 15.000 metros cuadrados, de pantalla, la interna, no estamos hablando de la afuera, es la de adentro nomás, la buena, porque es la pantalla buena, la de afuera, se ve genial, porque son diferentes puntitos, pero, porque son muchos nomás, pero no tiene la calidad de imagen, de la de adentro, esta pantalla gigante, con una resolución de 16K, que las imágenes, que usó la banda, tuvieron que estar solo en 12K, porque no, no, no daba para tanto, no tenían la capacidad, de hecho, Willy Williams cuenta, de que para procesar, cada cuadro de video, se tomaba como 15 minutos, en renderear, en procesar, cada cuadro, no sé, 24 cuadros, 32 cuadros por segundo, cada cuadro, eran 15 minutos, entonces, tomó tiempo, de hecho, estuvieron 18 meses, en preparación, para hacer este show, entonces, se tomaron su tiempo, y un tema general, para la producción, se centró en el cambio climático, el consumismo, y la relación de la humanidad, con el mundo natural, de eso lo vamos a conversar, en un poco más, 40 conciertos, partieron siendo 5, recuerden, anunciaron 5, y al tiro después, anunciaron unos 12 más, y después terminó en 25 total, y después anunciaron los últimos 15, para terminar con 40, que es como el número, especial de YouTube, en especial, porque terminaron el concierto 40, con la canción 40, los parlantes, 1886 parlantes, o sea, permanentemente, hay 1586 parlantes, y YouTube agregó 300 parlantes móviles, extras, y hablar un poco de, el sonido, que usaron, el nombre que le pusieron, se llama, Sphere Immersive Sound, que es el sistema de sonido, con calidad, y concierto más grande del mundo, y que fue desarrollado, específicamente, para el interior curvo, de la esfera, y que cuenta con, aproximadamente, 1600 módulos, de altavoces, Holoplot, X1 Matrix, y con 300 que son móviles, e incluye un total, de 167 mil, altavoces, pequeños, o sea, son 167 mil, parlantes, imaginen eso, imaginen la cantidad, de parlantes, y eso está, detrás, de la pantalla, y entonces, básicamente, es como la pantalla, es una capa, y la capa que viene, son los parlantes, entonces, es como que, toda la pantalla, fuese el parlante, por eso no se ven los parlantes, esa es la gracia, de la esfera, que no está esta tira, colgante de parlantes, que te apunta, no, toda la pantalla, apunta al público, a los asientos, y toda la pantalla, es básicamente, el parlante, otro número, 661 mil, 456, entradas vendidas, casi todos los, conciertos de la esfera, estuvieron agotados, aunque, siempre habían entrado, en reventa, hasta último momento, y que al final, no se vendían, uno podía revisarlo, en Ticketmaster, y también, todos los días, había como un drop, para el concierto del día, para, entrar a cancha, ¿cuánto ganó YouTube, en total? un estimado, son 170 millones, de dólares, se sabe, de que les pagaron, 10 millones, por la residencia, eso es aparte, de los 4 millones, que ganaban relativamente, por cada show, entonces, si uno va a hacer, la multiplicación, y todo eso, más o menos, 170 millones, fue lo que ganó, YouTube solamente, aparte de todo, lo que tenían que gastar, en producción, en su equipo técnico, en preparar, todo esto, más que el dinero, lo que ganó YouTube, en esta pasada, fue la experiencia, y llevarse el crédito, de ser los primeros, en tocar aquí, tocaron 38 canciones, diferentes, los ingresos totales, de esto, están estimados, en 256 millones, de dólares, más o menos, el 10% de lo que se gastó, en crear la esfera, fue lo que se hizo, en dinero, ahora, ¿cuánto va, al grupo de la esfera, a la gente, que controla el lugar, ese es otro tema, y bueno, 26 especies, en peligro de extinción, que fueron las que se usaron, en el final del show, con este, el arca de nevada, esta imagen espectacular, que salía al final del show, explotaba, en With or Without You, y que después, en Beautiful Day, se ponía de colores, son 26 especies, en extinción, que están, en el estado de nevada, donde está Las Vegas, y bueno, de eso hablamos bastante, en el podcast, sobre los secretos de la esfera, hablamos de, qué tiene que ver, cada parte del show, y qué implicancias, se supone que tiene, y lo que están tratando de decirnos, vayan a escuchar ese programa, está muy bueno. Bueno, el show, lo podemos dividir, como en dos cosas, una cosa son las canciones, y la otra el tema, pero aquí, voy a leer unas cositas, que los mismos participantes, de la esfera, Willy Williams, Joe Hurley, Bono mismo, Adam, han hablado sobre, la esfera, y también las cosas más técnicas, bueno, sobre el tema, del show, se podía decir, que es como una continuación, de su TV, del siglo XXI, con imágenes abrumadoras, y luego un segmento acústico, para brindar un descanso, de las imágenes, y centrarse, en las actuaciones, de la banda, y después, una sección cinematográfica, que dirige la atención, al mundo exterior, y el tema, como que lo engloba todo, se supone que es, es la relación conflictiva, entre el consumismo, y el cambio climático, que igual, un poco irónico, haciéndolo en este lugar, que de chupar energía, como loco, y en Las Vegas, un lugar de consumismo, total, proporcionando, un comentario, sobre la relación, del ser humano, con el mundo natural, y fue así, como llegamos a que, tuvimos un set list, que básicamente, era como, la mitad del Achtung Baby, después una sección acústica, después el final de Achtung Baby, y después el mundo, que les pareció, como la propuesta, como global, de el show, tanto como lo musical, y las visuales, y todo eso, y si entendieron el tema, también, quizá, pasa volado, a veces uno no va como a analizar, viene como, va como a escuchar, y todo, y está totalmente bien, pero, que les pareció, toda la propuesta, que entregó, la banda, y el equipo creativo, a mí me gustó, en términos generales, no seguí, toda la historia, no vi, toda esta conexión, de cosas, hasta el final, ¿cachai? Pero en general, me gustó, lo que planteaba, esa idea, que pase por tantas situaciones, que pase por, por la idea, de estar dentro de la esfera, con esa cosa, de concreto al principio, que se empieza a romper, y luego terminamos, en una cuestión, que es completamente, el exterior, o sea, hay canciones, donde tú, genuinamente sientes, como que esta cuestión, se transformó en una ventana, y está ahí en el desierto, ¿cachai? Entonces encontré, y es muy interesante, que te mostrara toda esa versatilidad, que tiene esa pantalla, y esa vuelta, por la historia, de YouTube, por la historia, de las canciones, que se plantean, y de la misma ciudad, por supuesto, porque toda esta idea, también es un homenaje, a la ciudad, y lo mismo con el tema, de Atomic City, ¿cachai? Que tenía esa, o sea, Atomic City, viene a ser, como la muestra clara, de que esto, es un regalo, a esta ciudad también, entonces pasa por ahí, también me gustó también, en lo personal, que en la parte de Atomic City, cuando muestran, como retrocediendo, la historia de Las Vegas, que apareciera, el hotel donde estaba yo, y que después dejara de aparecer, lo encontré muy entrete, como que me sentí, no sé, me gustó un montón, además que creo que, Atomic City, independiente de, como te parezca, como canción, creo que en vivo, es donde realmente florece esa canción, da muchas ganas, de saltar, de bailar, es muy entretenido, a mí me gustó un montón, entonces, en eso, me gustó harto, lo que sí no me gustó, es que como, viene, o sea, no es que no me haya gustado, es que, una de las cosas que, siempre criticamos algunos, con la tranquilidad, que nos da el ser fan, entonces, como yo puedo hablar mal de mi familia, pero el resto de la gente no, es que, la lista, de canciones, de los conciertos de YouTube, siempre tiende a ser la misma, y es una hueca que a mí me carga, a mí me carga, que en todos los conciertos, YouTube siempre toque las mismas cuestiones, que sea un mismo ser, les alomás cambia una o dos canciones, me carga, a diferencia de otras bandas, que cada show es algo nuevo, pero acá, además, estaban súper amarrados, porque necesariamente, esta canción, tiene que venir con esta imagen, entonces, eso, siento que, impedía un poquitito, la flexibilidad, lo que quisieran hacer, entonces, pero, también es YouTube, que igual no cambia ninguna canción, a pesar de que no tenga ese requerimiento de pantalla, entonces, pero, quizás, para el futuro, me hubiese gustado, que pudieran, trabajar un poquito más, en que hubiesen, como la posibilidad, de meter más canciones, eso sobre las cosas, como positivas, después hablaré de mis cosas negativas, Pucha, ¿qué les puedo decir? Tuvieron 18 meses, para preparar esto, no hay excusa, lo primero que puedo decir es eso, en realidad, los tipos, tienen equipo, para hacer, dos y hasta tres, celdis, completos, distintos, ellos pueden preparar, 60 canciones, y no 39, entonces, bueno, yo creo que hay un poco, de flojera también ahí, es una crítica constante, la que se le hace a YouTube, por repetir, repetir canciones, de verdad, que hay canciones, que yo ya no quiero escuchar más, yo ya no quiero escuchar más, Pride, no quiero escuchar más, One, no quiero escuchar, hay muchas canciones, que ya están, súper gastadas, que, si bien han envejecido bien, hay que darle espacio, a otras canciones, hay una cantidad de canciones, que YouTube no tocan vivo, y que son muy buenas, y así, bueno, como han hecho ahora, esta cuestión de, de tocar los discos completos, en homenaje a sus 30, años, como fue en el caso, de Joshua Tree, y ahora, Stoobaby, imagino que irán a hacer, lo mismo luego, con el pop, no es cierto, o con, Pepo dice, ojalá, pero no sé, yo creo que, que van a tener que jugársela, por meter más material, por darnos, un poquito más en el gusto, ya que, igual el sacrificio, que uno hace, es gigante, yo, me da la impresión, de que ellos, casi, de la mente, ni valoran eso, y una persona, que se gasta, un dinero, ni dos, tres, cuatro noches, a escuchar las mismas canciones, putz, no sé, un poquito más de, no voy a hablar de respeto, pero, pero no sé, de dar un poquito más, que es lo que cuesta, nosotros los fans de YouTube, nos hemos acostumbrado, a las migas, eso es lo que nos dan, unas miguitas, un poquito más, dos miguitas más, y listo, guardemos el pan completo, para el futuro, no sé hasta cuándo, porque, de verdad que el tiempo se agota, yo no sé cuántas giras más, les quedará YouTube, probablemente unas, tres giras más, no sé, pero, ya es tiempo, yo creo, de empezar a tirar, más carne en la parrilla, empezar a mostrar, mucho más material, caras B incluso, que son buenísimas, y hacer otras cosas, pues, yo creo que nos sorprendieron gratamente, por ejemplo, con ese cover de Don't Dream is Over, el final con 40, estaba cantado, todo el mundo lo esperaba, pero noche a noche, debieron haber hecho, algo más de lo que hicieron, a mí me pasa, que hay canciones, que son súper conocidas, y todo, pero a mí me siguen emocionando, o sea, a mí me cargaría, que sacaran One, alguna vez, a pesar de que a mucha gente, no le gusta, yo todas las veces, lloro con One, todas las veces, siempre, bueno, en la última gira, lloré en casi todas, pero filo, hay algunas que para mí, son igual relevantes que estén, pero sí me gusta, esa sorpresa, que pasa en otras cuestiones, me pasa con T2, con los conciertos de Pearl Jam, por ejemplo, Pearl Jam, en cada show, aunque sea, no sé, van a ser tres shows, en una misma ciudad, y tú nunca sabés, con qué canción te va a salir, van a haber algunos, que siempre van a estar, pero van a haber otras, que no, y pasa harto con otras bandas, entonces, a mí no me pasa tanto, porque no quiero, que estén los clásicos, sino que me gustaría, que hubiesen sorpresas, en general, pero también, estamos hablando de una banda, que lleva 800 años juntos, y lleva mucho tiempo, haciendo gira, entonces en realidad, esta cuestión es como, esa escena, de los Simpsons, de un hombre viejo, le grita a las nubes, ¿cachai? O sea, a estas alturas, ya no es una hueá, que vayamos a cambiar, quizás, no sé, es que tienen tantas canciones, ¿cómo nos vamos a, y cómo no se siente, que hay tantas cosas, que se podrían hacer? Yo comparto, más con Carlos, que con la Dani, en esta pesta, con mucho respeto Dani, porque la verdad, es que no vamos a jugar, las canciones, que ya me tienen, aburrida, y una de las cosas, que conversábamos, era que, ¿por qué no meter, un par de canciones, de Alzoroba, en este pasado? O sea, la verdad, es que a mí, Atomic City, no hay caso, ni con la gráfica, ni con, no, pero, no sé, pues después de, de escuchar, las notables, para mí, canciones del, del Aston Baby, esa canción, no sé, no, 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 no me entra, pero, esa podría haber sido, una sorpresa, para mi gusto, haber metido, un par de temas, del, era una cosa, que yo, yo hubiese esperado, que, nos hubiesen, sorprendido, con eso, es que van como, de la mano igual, para mí, como que en esa, yo pensé, que iban a meter, absolutamente, sí. Yo soy un agradecido, de lo que tocan, como que no cuestiono, pero sí, por ejemplo, me acuerdo, que me hizo mucho ruido, en la gira del 2018, del Experience Tour, que nos tocaron, Streets, que para mí, es mi canción en vivo, entonces, como, es como, claro, al final, depende de cada uno, yo, a esto, yo entendí, conociendo como funciona, algo del cuento, que habían cuatro canciones, donde podían improvisar, que eran las cuatro del medio, que eran las que no tenían gráficas, todos los demás, tenían visuales, que iban sincronizadas, con las canciones, por lo tanto, ese era el espacio, donde no iban a jugar, tuve la suerte, que me tocaron canciones distintas, las que habían tocado antes, el primer día que yo fui, pero no sé si era eso, lo que quería escuchar, porque en realidad, uno está ahí para pasarlo bien, yo lo paso bien igual, lo disfruté, y claro, a uno le gustaría, me gustaría que el concierto, que el concierto durara, tres horas y media, o sea, yo me saco el sombrero, por esta señorita, Taylor Swift, que mi hija, va al concierto, y tuvo tres horas y media, claro, tiene treinta y algo, no tiene sesenta, entonces, uno también entiende, esas otras cosas, de hecho, antes de esto, lo hablábamos con Pepo, yo soy feliz, que las bandas salgan, como en esta pasada, celebrando un disco antiguo, porque cuando salen, con un disco nuevo, le quitan espacio a canciones, que me gustaría escuchar, que no me interesa el disco nuevo, porque, no porque no quiera la banda, sino porque, para mí la música es pasado, la música te lleva a un viaje, de algo que viviste, del momento, en que esa canción, significó algo para ti, y genera sensaciones, y esas sensaciones, cuando las tocan, y es en vivo, las vive, entonces, si te ponen una canción nueva, como que estáis metiendo a la fuerza, las sensaciones nuevas, y lógicamente, prefiero mucho más, cuando son tours como estos, en que tocan de todo, sabes que hay un álbum, y claro, a lo mejor, a mí, yo siempre pido, que ojalá algún día, toquen Bass Trap en vivo, pero esa no la va a cantar nadie, porque no tiene letra, pero bueno, cada uno con lo que le gusta, nomás, pero, ellos tienen 15, 20 canciones, y las que tocaron, tocaron. Igual, tengo que decir, sí, que me pasa que, cuando yo, me meto en estos podcasts, o cuando conversamos, sobre el análisis, de las cuestiones, yo encuentro un montón, de cosas negativas, o un montón de cosas, que me gustaría cambiar, pero, en la experiencia, yo soy el fan, más fácil de complacer, o sea, tú subes a estos cuatro personas, en el escenario, agarran el micrófono, y dicen, hola, estás ahí, presentando una obra, de lo que sea, y yo soy una mujer, muy feliz, lo que pasa, es que claro, cuando después, nos ponemos a analizar, las situaciones, y a ver, escucha, qué hubiese sido ideal, qué hubiese sido no sé qué, ahí yo puedo, mira, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado esto otro, pero en los hechos, la verdad, es que soy, como el perrito que ladra, mucho nomás, porque francamente, en el momento, yo lloro con que estén, ¿cachai? Sí, me pasa lo mismo. No tengo más cosas. Claro, yo soy de los que vi el concierto antes, o sea, mis hijos me decían, pero ¿por qué estáis viendo, te voy a perder la sorpresa? Yo digo, no quiero sorpresa, yo quiero saber, qué van a tocar, y en qué momento, para ver dónde mirar, y lo más importante, ver si tocan, si no la tocan, para mí ya era ruido. A mí me pasó también. Sí, sí, escuché, pero no, es totalmente lo contrario, oye, yo, o sea, por eso voy al primero, por eso cuando, no sé, bueno, lo he contado mil veces, pero lo cuento de nuevo, de cuando fueron a Chile, el 360, el 2011, era el tercer año de la gira, yo ya sabía todo, las luces, este va a ser para acá, este va a venir para acá, van a tocar esto, esta otra, bla, bla, y que es bueno, pero para mí le corta la experiencia, entonces por eso yo también voy, trato de ir, y bueno, y desde ahí que voy a todos los inicios de concierto posible, o sea, todos los inicios de gira, y me gusta esto de no saber qué va a pasar, porque para una banda que siempre se repite, es bueno que, puta, al menos una vez te sorprendas, al menos yo lo veo así, pero por lo mismo yo creo que podemos hablar una cosita más, más como ya específica, es sobre el set list, que les pareció, porque, bueno, la primera cosa, y la que, por la que estuvo peleas, y hubo un eliminado del grupo, o sea, se fue, no me acuerdo, es porque yo no quería spoilers del set list, porque cualquier spoiler, cualquier cosa, te arruina algo, te arruina una sorpresa, van a tocar X, o sea, aparte de que, obvio, van a tocar Act Un Baby, pero ya el orden de las canciones, ya es un, me arruina algo a mí, entonces, fue sorprendente ese primer día, cuando vi que empezaron a tocar Act Un Baby, y iba igual que el su TV, el mismo orden de canciones, y que, por una parte, era como, pucha, ¿por qué no inventaron algo nuevo? Pero también, en el mismo momento, uno se da cuenta, esto funciona perfecto, por esta razón lo hicieron, ¿cachai? Después llegó la sección acústica, que me acuerdo que mucha gente, que incluso hasta ahora, piensa que se echó a perder la pantalla, porque no mostraban nada, y no, estaba planeado que era así, que la sección acústica, que para más eran cuatro canciones, salen ellos, y sería, con suerte. Y después, la decisión de ellos de, vamos a tocar el resto del disco ahora, que fue distinto, a como fue el Joshua Tree, que partieron con, una sección previa al Joshua Tree, y después, todo el disco de principio a fin, desde la canción 1, hasta la canción 11, y después el anchor, en este caso no, hicieron mezcolanza, pero como el su TV, después el acústico, y después, todo lo que faltaba del su TV, y después el anchor, a diferencia, no sé, del mismo su TV, cuando tocaban, las otras canciones, del Acton Baby, en el anchor, como Love is Blinded, para cerrar el show, etcétera. Y bueno, el anchor que, tiene todas esas cosas, mezcladas de, las canciones que todos conocen, y a todos les gustan, y Atomic City, que era como la canción nueva, mezclada, metida en un sándwich, entre las canciones buenas, como para colchonarlo, para, para que la gente le tomara más, más aprecio, no sé. ¿Qué les pareció, la elección de este set list, de cómo se hizo, de las canciones, si es que esperaban alguna otra canción, porque ya, obviamente, viendo cómo es el show, cómo estuvo estructurado, las visuales, etcétera, al final de la gira, de la residencia, uno se da cuenta de que no había espacio para meter nada, así como, nosotros queríamos discotecas, Europa, etcétera, tendrían que haber hecho un show totalmente distinto, con otra, con otra temática, con otra cosa, y eso hubiera sido casi un greatest hits, que es como lo que a nadie, como que no, muchos nos gusta, pero, pero también, no sé, no eran tal los greatest hits, bueno, quizás estoy divagando un poco, eh, quiero que veamos, hablemos un poco de eso, del set list, qué les pareció, si estuvo bien estructurado, si lo hubieran hecho distinto, si esperaban alguna otra canción especial, eh, por ejemplo, yo, me sorprendí, de que, bueno, una cosita corta, antes de que fuera U2, UV, Ultraviolet, Sphere, lo que sea, se supone que se iba a llamar como SOS Baby, o sea, iba a ser una mezcla del Songs of Surrender, más el Acton Baby, bueno, eso decían los rumores, etcétera, entonces me sorprendió que no hubiera casi nada, del Songs of Surrender, en que, puta, de 40 canciones, sacaste media canción, que era como el comienzo de All I Want Is You, y me sorprendió que, puta, la mejor canción del Songs of Surrender, que fue Invisible para mí, no hubiera estado, y que hubiera sido, hubiera transformado esa canción en otro nuevo himno, quizás, le hubiera dado otra connotación, porque, en ese lugar, que era como una iglesia de la música, hubiera estado espectacular, eso lo tiro como ejemplo, así que eso, quiero que veamos como análisis del set list de ustedes, ¿qué opinan? en esta parte, yo voy a ser muy breve, muy breve, me hubiese gustado, que hubiesen habido, más variación en el set list, como dije hace un rato, pero, me daba lo mismo, cuáles tenía, entonces yo, dedo arriba, con la que están, o sea, para mí, siempre, mi sueño de la vida, es escuchar, The Unforgettable Fire, porque esa es, la mía, para mí, maravillosa, me encanta, pero yo, no tenía ninguna expectativa, de escucharla en este show, entonces, no me, no me lleví su falta, así que, yo perfectamente bien, con lo que quisieran tocar, y agradecida del señor, bueno. Voy a decir que yo, igual es cortita, mi reflexión, yo creo que estuvo correcto, el set list, lo único, que decía anteriormente, que me hubiese gustado, un par de canciones del, tal vez del, del Soropa, como para darle, otro, otro tinte, no sé, de mi favorita, que es Day, o, Dirty Day, no sé, son canciones que a lo mejor, no le gustan a mucha gente, pero, que yo, hubiese vibrado un montón, si las hubiese escuchado, lo que sí, yo el encore, y acá a lo mejor, me van a odiar muchos, pero, dicen que al pedir no hay engaño, el encore, se partió con City, City of Blighting Lights, porque es una canción, demasiado potente, como que conectaba, con el tema Las Vegas, que conectaba, con el tema de luces, y yo, hubiese sido, tres mil veces más feliz, y hubiese escuchado City, pero no, igual, como les digo, en pedir no hay engaño. Yo hice mis celldys, antes de que, antes de que partiera, como para empezar a enchenar, yo como armo el celldys, no sé, pues en, mira, no lo armo en Spotify, porque como tengo, se supone que casi toda la discografía, lo armo, a la antigua, en el computador, y lo subo al, al teléfono, y de todo, lo que me faltó, fue, I Will Follow, que era como, porque como que genera sensaciones, o alguna canción de ese disco, porque es como, el comienzo y el cierre, yo tenía el cierre con Fori, en el último concierto, del último show, digamos, terminé en Confori, tenía una, estaba bien, el resto, es como, ok, tengo cuatro canciones para improvisar, que son las cuatro del medio, quizás, en esa jugada, sobre todo, cuando uno empieza a mirar, lo que se hizo, el haber tenido, más canciones diferentes, hubiera sido entretenido, y lógicamente, claro, el encore, es lo que es, porque, los dejas a todos arriba, y váyanse para su casa, y disfruten, pero me faltó esa, me faltó, I Will Follow, el resto, estaba bien, o sea, mira, para mí, si está el trit, está parado. Como te decía, hay una, hay una cuestión, que yo no entiendo, porque si tienen, un año y medio, para preparar esto, no se hayan más canciones, y van variando más, está bien, que hayan asociadas gráficas, a una buena parte del show, entonces, hagan más gráficas, así es simple, no, hagan 15 gráficas, hagan 30, tienen equipo, tienen medios, tienen todas las posibilidades, de hacerlo, porque siempre a YouTube, le tenemos que estar, justificando todo, o sea, tenemos que exigirle, un poco más también, no puede ser, que siempre, ah, mira, cambiaron una canción, y todos saltando, en una pata, porque tocaron, una canción distinta, eso debiera ser, menos que el desde, debieran variar, cinco o seis canciones, todas las noches, básicamente es eso, es porque, también, le exigimos siempre, tan poco a la banda, en algún minuto, yo he intentado, comunicarme con ellos, como para, hacer sentir ese malestar, de que repiten, y repiten canciones, y, obviamente, no había ninguna respuesta, pero, ellos, yo creo que lo saben, tienen clarito, que, en realidad, se esfuerzan, poquito, porque son 40 canciones, son 40 noches, y hacen 39 canciones distintas, alguna variación, de una canción, dos por noche, nomás, está súper claro, es como, alguien por ahí, realmente, lo dice más de lo mismo. Sí, mira, eso pasa, porque no me eligen a mí, de baterista, porque yo lo hubiera, cateteado todo el rato, oye, pero toquemos otra, toquemos otra, toquemos otra, toquemos otra, ya, aunque sea acústico, saco los bongos, me pongo al medio, no sé, toquemos ahí. Lo siento, Pepo, ya, ya Bram, ya Bram apareció, y yo creo que ya sabemos, que si no está Larry, está Bram, que ya no hay que ir a Bram aquí. ¿Qué hace un chileno, de un metro setenta, contra un holandés rubio, de un metro ochenta? Lo siento, mándale tu currículum, a The Killers, pero con YouTube, ya no prosperó. Sí, yo creo que no fue, bueno, un poco, mis impresiones, bueno, me encantó, que hubieran seguido, el sistema, del su TV, y que hubieran, transformado todo eso, yo sentí, que la parte acústica, se extendió demasiado, cuatro canciones, era demasiado, como que era, o sea, yo lo entiendo, la idea era como, bajarle las revoluciones, al asunto, y se entiende perfectamente, y no, como volverte loco, ni freírte el cerebro, con imágenes, que está bien, pero se extendió mucho, yo creo que era tres canciones, o dos así, pero muy pro, porque aparte, eran medias fomeques, ni siquiera había como tanto, musicalidad, en esa parte acústica. Yo partiría esa parte con, para mí, eran medias fomeques, porque bla, porque hay algunas canciones, que a mí me encantó escuchar, y me encantó tenerlas. o sea, yo, yo perfecto, yo, o sea, escuché Love Rescue Me, yo, en la vida, pensé que iba a escuchar Love Rescue Me, y claro, estaba BB King, ni, no sé, ni las trompetas, ni nada, pero puta, escuché Love Rescue Me, y hasta me tocó, Two Hearts Beat Us One, en diciembre, una vez, y eso, tampoco nunca, pensé que iba a escuchar, así que, por ese lado, perfecto, pero claro, eso le hubiera dado un poco de, 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 de gracia, que hubieran ido cambiando, día a día, una, una canción, una distinta, que sea, no sé, tienen tantas canciones, podrían haber tocado, de todos los discos, una canción, aunque sea acústica, y podría haber salido, pero bueno, no, no lo hicieron, decisión de ellos, cosas de ellos, y después, no sé, del, del Anchor, yo lo encontré, bueno, Elevation, sí, no sé, como que no, si tenéis vértigo, es que es el problema, si tenéis vértigo, desconocida, desconocida, te prende el público, lo entiendo, pero ya, ya basta, como que no, no tenía que, no tenía nada que hacer ahí, podría, como dijo la Jime, City of Blinding Lights, o quizá, no sé, darle otra cabida, a otra cosa, es que a mí me pasa, que si está Streets, como que, quizá City of Blinding Lights, me hubiera sonado, un poco más, en la misma idea, de vértigo y Elevation, sí, eso también, a pesar de que me gusta, pero yo, al igual que Jaime, no hubiese preferido, City en vez de Streets, porque a mí me encanta, escuchar, Where the Streets Have a Night, sí, no, obvio, y aparte, no sé, cuando la sacaron, en el Experience Tour, fue porque ya la habían tocado, siempre en el, Yocho a 3, entonces le dieron, descanso, a todo, a todo el acto, un baby, o sea, lo del Yocho a 3, es que hayan tocado, la nueva versión, de esa canción, porque yo me quedo, con la, con la canción original, eso, ya, buen punto, que les pareció que, bueno, al menos en esa canción, sí usó la versión, de letras, Songs of Surrender, como el cambio, porque según él, nunca estuvo terminada, y ahora que sí, y no sé, yo participé, en el podcast, de estas nuevas canciones, y todo bien, y buena onda, cada uno tiene derecho, a reversionar, y yo no voy a estar, en contra de esas cuestiones, absolutamente, pero cuando estoy en el concierto, yo estoy en una etapa, donde realmente, como que no estoy pensando, o sea, yo también me equivoco, en las canciones, que me sé de memoria, cantando en mi casa, porque estoy como tan emocionada, que de repente, canto cualquier cuestión, perfecto, pero no sé, siento que como que, voy súper así en bala, y de repente, me cambia la letra, y como que, un disco roto, no sé, como que no, a mí no me gusta, que en esa ocasión, lo hayan cambiado, pero es cosa mejor, ojo que yo quiero, decir que yo no dije, que sacaran streets, aunque no es mi favorita, no no, tú dijiste que quería, no no no, tú dijiste que podía estar city, por salir a con city, eso dije yo, claro, si se entendió, si se entendió, si sí, y Jaime, yo bien, a mí, bueno que cambien la lítica, tampoco me gusta, es como que, chuta no me la aprendí, o qué me pasó, como que me desencuentro, pero que ya estoy como tan en otra, que igual hace ruido, que canten una versión, o no otra, o sea, a mí una de las cosas, que me gustó del SOS, es que, era como, yo, que soy mayor que ustedes, es como, canciones, las canciones que nos gustaron, de jóvenes, ahora son de viejos, y esas, y esas nuevas temáticas, que le fueron metiendo, como que tenían que ver, pero, pero en realidad, yo voy por el momento, y a pasarlo bien, y lo pasé muy bien, de hecho, yo tengo una pregunta, para hacerle al resto, si después me deja el moderador, sí, sí, bueno, ya que hablamos de, ya que tiré, de que yo quería, tocar, y no sé qué, hablemos un poquito, de Bram, la actuación de, Bram Vandenberg, que reemplazó, a nuestro lesionado, Larry Mullen, que apareció, en el penúltimo concierto, saludó a la gente, y con cara de, y sonriendo, una imagen, poco vista, y bueno, se llevó todos los aplausos, pero también, Bram se llevó, el cariño de la gente, no sé, qué opinan ustedes, de su cometido, yo tengo, mis impresiones, las voy a decir al final, sobre eso. A mí me gustó mucho, Bram, y no estoy hablando, en un sentido, exclusivamente físico, me gustó, me gusta su, su onda, me gusta que él tiene, súper claro, que está como de visita, y que viene a ser, como lo mejor posible, se nota que el gallo, tiene mucha admiración, por el resto de YouTube, entonces a mí, me gustó mucho, a pesar de que nadie, sabe realmente pronunciar, ni su nombre, ni su apellido, lo encuentro muy entretenido, y a mí me pasó, que el día que llegué a Las Vegas, lo vi en la calle, entonces esa cuestión, fue así como, what, me pasó que venía, veníamos allá, con la caco, estábamos caminando, y de repente, vamos caminando así, en la vida, día uno, vamos en una parte, de una construcción, vamos caminando, y hacia acá, viene una persona, parecida a Bram, con una niña chica, y yo digo, cuando ya estamos a esa altura, yo digo, ah mira Bram, pero como medio en broma, y él como que miró, y siguió caminando, y avanzamos, y la caco me dice, era Bram, y yo qué, y como que le alcanzó a sacar una foto, de espalda, pero, y pensamos, lo seguimos o no, pero estaba con su hija, y a mí la verdad, es que esa cuestión, me pareció como, muy desubicada, entonces dijimos, no, ya quiero que pase, seguimos, claro, y avanzamos como, dos cuadras más, y después fue, ya pero último, sigámoslo, a ver como, si es que en algún momento, deja de estar con el hija, y nos devolvimos, pero ya, ya lo perdimos, pero fue así, y después noté, que efectivamente, era él, porque tenía estos pantalones, esta polera, después ahora, cuando salieron a saludar, los últimos días, estaba vestido exactamente igual, a cuando lo vimos, era sin lugar a dudas, este gallo, entonces fue súper, fue muy sorprendente, me encantó, pero además, creo que lo hizo súper bien, yo técnicamente, de verdad, a nivel técnico, yo soy un fan, así, y facilísimo, te podías equivocar, no interesa, yo soy feliz, de tener la oportunidad, de ver este concierto, entonces la verdad, técnicamente, no lo puedo calificar, pero me gustó, a nivel de personalidad, me gustó como participó, me gustó con la energía, que se sumó, a este proyecto, se notaba, que era alguien, genuinamente feliz, de estar allá, cero pasaba caca, muy respetuoso, me encantó, me encantó, me encantó, así que cuando quiera, mi hijito, vuelva nomás. Jime. Yo, sin ser también, como dice la Dani, técnicamente, bueno, soy una admiradora, y una músico frustrada, pero, sin tener la técnica, que a lo mejor, ustedes, y ellos que se manejan, un poco más en ese tema, a mí me pareció, no, no, no extrañé a Larry, no lo extrañé, o sea, me pareció, correcta su, su discusión, de hecho, yo igual, soy como, media pasalacua, para mis cosas, y empiezo, oye, estoy escuchando mal, o por ejemplo, no sé, Adam entró más tarde, o soy como así, me gusta estar, analizando eso, pero en el caso del no, o sea, para mí, fue como, casi una, una fotocopia, insisto, sin tener la claridad técnica, creo que fue, bien, como dice la Dani, tampoco el tipo, así, entró como en una onda, y yo, fue bastante respetuoso, buena onda, simpático, y con las patitas, bien puesta en la tierra, eso, eso es el tipo. Y a Jaime, yo creo que, que el batero, hizo la pega, o sea, sobre todo en una banda, en la cual, el ritmo, está muy marcado por él, junto con el bajista, entonces, como que, que se notaba, que no estaba puesto de parche, sino que, que estaba hecha la pega, en cuanto a, la sincronización, no solo de lo musical, sino también, de lo actoral, por definirlo de una forma, la mirada, la, lo, vamos con esto, vamos con esto, otro, yo no soy músico, no toco bien, ni el timbre, pero, pero tengo, tengo buen oído, entonces, y eso, claro, no tiene que no, que si hubo fallos, no fue él, entonces, me gustó, hizo la pega, y creo que la hizo súper bien, y Larry de haber estado feliz, porque no fue ningún día a trabajar, y se quedó un cuarto en el lugar. Eso, ¿Carlos? Bueno, yo diera las palabras a la Aña, en realidad, me encantó su actitud, de verdad que, un gallo súper ubicado, pero súper, hizo la pega, también como dice Jaime, y vaya que, hay que ponerse los zapatos del, para poder hacer esa pega, no es fácil subirse a un escenario, con YouTube al lado, sobre todo cuando era admirador de ellos, o sea, a mí me pasa que, cada vez que he tenido la posibilidad, de tener abono al frente, apenas me salen las paredes, y es como que, la emoción te embarga, y se te hace que se te olvide todo, ¿cachai? Entonces, es como, es como eso, me imagino que, que Larry también habrá quedado muy feliz, con el cometido de, de, de Bram, y bueno, y ojalá si, no vuelva a tocar con YouTube, queremos escuchar a Larry, por supuesto, muchas gracias, pero hasta nunca, un poco eso, hasta nunca, hasta nunca, no, a ver, como dije, cuando hicimos, como las primeras impresiones, estuvo bien, estuvo bien, nada que alegar, excepto, no sé, cositas pequeñas, hay unas canciones que, se notaba que le ponía más empeño, que en otras, se notaba que hay canciones que le gustaba más, y otras que solo como que llevaba el ritmo, y también, no sé, pues, sutilezas que no, claro, yo que toco batería, o que tocaba batería mucho, y que tocaba en tributos, y cosas así, entonces, yo soy estudioso de Larry Mullen, entonces, todos esos como detallitos que le ponía, Larry, a veces, Bram no lo hacía, porque, debe ser fan de la banda y todo, pero no, no al nivel enfermo de uno, obviamente, si él tiene un grupo propio, y tiene vida, y uno aquí está haciendo un podcast de YouTube, es distinta la cosa, ¿cachai? es distinto el nivel de fanatismo, y del detalle, entonces, por ese lado podría alegar, pero, en general, todo perfecto, y como decía Jaime, que no, como que no se pasó de rosca, no, no se, no fue pinturita, pero fue como suficientemente, como actor en algunos momentos, para acompañar a la banda, cuando no sé, como que agarraba al hueveo a Bono, cuando le daban la opción, pero no todos los días, ¿cachai? Yo lo hubiera tirado en detalle a todos los días, si podía, pero no, por eso no, no, pero en ese sentido, sabía su rol, y no, no se lo pasó, no lo, no pasó más allá de eso, y bueno, la pregunta es, si es que se diera la situación, de que Larry no puede tocar más, dirían, ¿tabien que continúen con Bram, o dirían, no, saben, mejor ya terminemos esto, es muy corta, ¿sí o no? es una difícil pregunta, pero la respuesta es sencilla, ¿sí? las bandas, las bandas se van al carajo cuando se va el vocalista, mira Inex, no cuando se va uno, sí, eso se pasa siempre, y eso sería más duro, pero el ritmo, que lo marcan en el bajo con la batería, mira, mira, de Flepper se le muere Steve Clark, y entra después Vivian Campbell, y nadie se acuerda que hasta el 92, que era el que manejaba todo, entonces, depende de quién se te va, se te va el vocalista, ese es un gran problema, el resto, pero en este caso, si Larry no pudiera continuar, que continúe Bram, o que se acabe, yo digo que siga Bram, y la Dani, yo digo que siga Bram, además que respecto a lo que decía tú, concuerdo que no tenía los mismos como detallitos, pero la verdad es que Bram no está llamado a imitar a Larry, si fuera a imitar a Larry, y sería ridículo, porque Bram no es persona tributo de Larry, ¿cachai? Él viene a tocar YouTube, y por supuesto va a tocar esas cosas que para los fans son súper relevantes, hay cosas que para uno tiene que estar como fan, pero la verdad es que cada músico le pone su propio, como su propio signo, su propio sello, exactamente, Jaime, gracias, su propio sello, ¿cachai? Y yo creo que Bram trató de no darle mucho sello, precisamente para que nosotros los fans, que somos unos viejos, pli, 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 para no decir garabatos terribles en este podcast, Mañoso, Mañoso, gracias, gracias Jaime, mucho más lindo decir Mañoso, que somos viejos Mañoso, no saliéramos diciendo, ay no, porque a mí no me gustó bien esta parte, no, aquí este gallo trató de ir y cumplir la pega, y no tratar de singularizarse mucho, porque entendía que venía a ser un parche, ¿cachai? pero si es que llegase a no poder estar Larry, yo no tengo ningún problema, aunque se reemplace por Bram, creo que Bram es una excelente adición a la banda, sí me gustaría que Larry siguiera participando en algún rol en la banda, ¿cachai? en algún momento con algunas chiquillas hablábamos que no sé si de manager, pero de algo, que Larry pudiera seguir participando de alguna manera, porque sí creo que su punto de vista es importante, lo que ha llegado a ser la banda hoy día, pero que sea Bram absolutamente me parece súper bien. ¿Y Carlos? Te decía que es difícil pregunta, naturalmente como ya tocó 40 noches con YouTube, el llamado al reemplazo, hasta este momento sería él, ¿no es cierto? sería lo natural de que ya se presentó 40 veces con la banda, fuera él, pero a mí de verdad que no me gustaría ver a YouTube con otra persona, en la batería que no fuera Larry, soy bien sincero al respecto y no... Larry ya trabaja en muchas cosas dentro de la banda, él está detrás de cada video, en el switch, y cumple una serie de funciones más dentro de la banda que muchos ignoran, entonces bueno, él por supuesto que no va a dejar nunca, si él es el fundador, el que hizo el llamado, él va a estar siempre desde distintas plataformas, como manager o la cuestión de los discos, o lo que sea, podría ser, pero yo no lo quiero ver ahí, lo quiero ver tocando batería, esa es la verdad, no me gustaría ver a YouTube con otro baterista, ni con otro guitarrista, ni con otro bajista. Yo digo que si se va Larry, pareemos, basta, basta, porque, no sé, lo dije alguna vez antes, como que si nos vendieron por casi 50 años, casi ya, sobre como la historia romántica, de que esta banda son los cuatro amigos desde la infancia, y todo eso, si uno no puede continuar, que se acabe, está bien, ya hicieron todo, ¿para qué? ¿para qué extender más chicles? Yo no les voy a pedir más, o sea, siempre uno les pide más, pero, pero, una cosa como ya egoísta de uno, si se retiran, si Larry no puede, y ellos dicen no, no más, yo lo entiendo, y lo celebro, y yo lo encontraría hasta hermoso, o estamos todos, o ninguno, en esta ocasión, no sé, fue algo como especial, fue muy del momento, si Larry hubiera estado bien, él hubiera estado ahí, pero, no sé, como vimos en las imágenes de Larry, no, no era solo la espalda, no era solo como las muñecas, también, no sé, las rodillas, tenía una bota ortopédica, entonces, es un, están rearmando a Larry, pero, hay que esperarlo, y si no, y si resulta que no se da, yo diría que, hasta ahí lleguemos, a mí no me complica, pero yo quiero decir algo, hace mucho rato, ya dale, críticas constructivas, sí, constructivas, pero es que son importantes, pero van en la misma línea, de lo que conversamos, sobre el tema del merchandising, me parece que, en este momento, donde podemos escuchar, feedback de fans, me parece que hay ciertas cosas, que no se prestaron mucha atención, más allá de las discusiones, sobre el tema de los asientos, que hay algunos asientos, donde no se ve nada de la esfera, y tenéis arriba el techo, pésimo, pero eso ya me parece, que es un tema, de cómo se hizo la esfera, en primer lugar, me parece que, esa apoteósica pantalla, está mal aprovechada, en muchos momentos, entiendo que la idea, de la parte acústica, era que solo fueran ellos, y solo escuchar a su voz, pero eso no te funciona, cuando tenés gente, que está 800 mil metros, más arriba, y no ve, no ve a la banda, más allá de un puntito, se pierde, aquella cosa así como íntima, cuando no ves nada, ¿cachai? Entonces, por último, en las partes en las que, no queréis hacer un show, precisamente, porque la idea es, volver la atención, a la banda que está, no sé, el espacio dividido en cuatro, donde cada espacio, de la pantalla, tenga el cuerpo, de uno de ellos, ¿cachai? para poder observar, esta situación, ¿cierto? que en la parte, que era de intimidad, de acústica, los únicos que sentíamos, realmente intimidad, eran los que estábamos en cancha, o adelante de la cancha, pero cuando me tocó vivirla, desde los asientos, esa parte, es como un intermedio, ¿cachai? como que no se aprecia tanto, Sí, lo que dije, era como, era como que, y para mar, eran cuatro canciones, y súper lento, y era como que, hoy, tutito. Claro, viviéndolo ahí, para mí fue maravilloso, o sea, escuchando Love Rescue Me, Bono se aleja del micrófono, y tú escuchas directamente, la voz de Bono, y no a través de un, o sea, bello, yo, pero así, chef's kiss, pero a nivel de asientos, no se sentía esa misma cercanía, entonces a mí me pareció que, para tener toda esta tecnología, me pareció que hubiese sido bueno, que en esas canciones, también se mostrara a la banda, y de hecho, si mantienes esa misma idea, de que por defecto, en esas canciones, donde no hay toda esta cosa parafernálica, simplemente, proyectes la imagen, de cada uno de los músicos, que está en el escenario, te soluciona al tiro el problema, de que necesitas meter canciones entre medio, ponés simplemente, la cara de los locos, bienvenido, there, I fixed it, ¿achai? Pero, ¿qué? ¿qué vas a decir? Sí, es que, justo, pensando en, ¿por qué no simplemente se ponen ellos mismos? Podrían haber hecho lo mismo en el SuTV, y no sé si se acuerdan, de cómo funciona el SuTV, o al menos el que todos vimos, el de Sidney, ellos no están como en la pantalla, en gigante, hasta como la sexta canción, con suerte, o sea, nunca han usado las cosas como de la manera obvia, ¿achai? Aquí era obvio, no, podéis poner gigante, casi nunca salen gigantes, preocupes conmigo, entonces, pero entiendo la queja, y está bien, o sea, podrían haberlo hecho un poco mejor, o por último, ponle otra cosa, pon otra cosa, pon un fondo de un color, pon, no sé, lo que queráis, cositas volando, algo, sí, un atardecer, loco, un atardecer, lo que queráis, pero me parece que esa parte está perdida, y lo otro, que yo lo noté desde las primeras que vi, como está en el centro del escenario, y la gente se agolpa cerca del escenario, el sector externo de la cancha, se ve siempre muy vacío, y da la impresión como que no hubiesen vendido, las suficientes entradas, o como que se pierde un poquito esa parte de, cuando se ven las imágenes desde arriba, y muestran cancha, se ve un poquito pelado, entonces, hay formas que no sé, como para los términos de cosas para el futuro, incluso si le querís sacar lucas, ponte, no sé, una tarima en esa parte, para que sea un espacio súper VIP, donde además tenés copete, no sé, pero como que encontré que hay espacios perdidos en la esfera, que se hubiesen podido recuperar desde ese lado, pero finalmente todo se reduce, a que me encantó la magnificencia que es la esfera, pero me gustaría que quizás para otro futuro tour, también se recogiera un poquito, como la experiencia del fan, más allá de lo que ve, sino también de lo que vive el fan, ¿cachai? y para eso lo mismo que conversamos con el tema del merchandising, entonces solamente esas dos pequeñas cositas, dicho sea eso, si no me lo quieren arreglar nunca, yo igual lo pasé espectacular, lloré todos los días que fui, y lo pasé estupendo, pero contrátenme, you too. En relación a lo que dice la Dani, siempre va a haber formas de cautivar a la gente, esta vez yo creo que por diseño, como el escenario era cuadrado, todo el mundo se agolpaba ahí, los rodeaba y los lados quedaban pelados, cosa que no pasa en la otra gira, cuando ponen los famosos escenarios B, la gente va para allá, porque aunque sea dos, tres canciones, van a ver a la banda de cerca, y efectivamente, ahora tenían un cupo de venta limitado, que excedieron solo para los últimos shows, para cuando grabaron, y para los últimos dos, la cancha estaba bastante más reventada, en los últimos conciertos, en los últimos cuatro conciertos, que en los 36 anteriores, no sé si están de acuerdo conmigo en eso, yo lo sentí así, y creo que fue justamente para esa sensación, luego en las grabaciones, de que no era que no hubiese habido gente, sino que querían completar todo el espacio, ¿cachai? Y en relación a que no se usa la pantalla, la parte íntima, evidentemente nosotros que somos ultra fans, vamos a sentir esa intimidad, y vamos a disfrutar esas cuatro canciones, aun cuando la pantalla no se prenda, pero el problema es el público, si finalmente se traduce todo eso, de la quinta fila para atrás, la hueá es una tomatera, los gringos son el peor público del mundo, son un asco, la verdad es esa, de hecho, no son ni siquiera palabras mías, son palabras de Sebastian Clayton, dijo, bueno, estamos chatos con estos hueones, de verdad, que no soportamos a los gringos, porque ellos van como a un espectáculo, van a ver la pantalla, y como dice Lani, cuando la pantalla se acaba, porque viene este espacio íntimo, es un intermedio, salen al baño, van a chupar, les importa una raja a la banda, no están ni ahí, esa es la verdad, por eso que los hueones también estaban como, puta que termina rápido, estaba porque, no se van a perder la posibilidad, de inaugurar la esfera, me imagino que el contrato fue millonario, están hablando por ahí, de cuatro millones por show, más los diez millones de adelanto, son 170 millones de dólares, no es menor, nadie se va a querer tampoco restar de la historia, de ser el hueón que inauguró ese magno edificio, de espectáculos, pero, claramente el público, no los acompañó para nada, es el peor público que han tenido, no es el público de los tours, no es el fanático de YouTube, el hueón que va a la pega a ver un espectáculo, y que si le gusta la banda, lo va a ver, y si no le gusta, igual lo va a ver, porque va a ver un rato en la pantalla, y sería todo, eso es. Ahí veo si lo meto a esta parte o no, es que no sé si meterme en la parte política, no sé, no sé si quieren hablar de eso, al menos como de, no de qué debía haber dicho o no, sino así como de haber dicho algo más. Pero si, mira, yo creo que tiene un tema que es fácil, puede tener causas, a mí siempre me gustaba todo el tema del coexistence, de H&M, ¿no? Pues tal, pero perfecto. Estuvo, pero muy contigo, muy fondeado, estuvo, por si acaso estuvo, se ponía como un brazalete, cuando, en el Anchor, pero había que estar ahí, había que estar ahí cerca para verlo. Dime, dime con quién andas, y te diré quién eres. Bueno. Yo, claro, yo voy a decir, dime con quién andas, y te diré quién eres, nunca se te olvide que los dueños de todo esto, son personajes que pueden estar interviniendo en mi comunicación ahora. Claro. Exacto. Absolutamente, o sea, ellos, ellos están muy amarrados, ellos ya no tienen, no tienen independencia, entonces, bueno, de los, de los 30 años, no al mismo bueno de los 60, él ya no va a poder gritar lo que gritaba antes, va a tener que estar siempre muy acomodado en el mainstream. Claro, lo que tú dices, para seguir sentándose en las mesas que se sientan los últimos 20 años, hay cosas que ya no puede decir. Exacto, así es. Claro, ese es el problema, y también lo hablamos varias veces en el chat, de que la gente que rodean, y ni siquiera como financieramente a YouTube, sino que personalmente a YouTube, también están como, no es tan sencilla la cosa para ellos, y claro, uno quiere que sus artistas y que sus referentes hablen sobre sus temas que a uno le interesan, y está bien, hay mucha gente que no dice nada, o sea, el 99% de los artistas va, toca, cobra y se va, no dice nada, no habla de nada. Claro, el problema es que Bono, YouTube, desde el comienzo se metió en las patas de los caballos, y ahora a uno le pide más, porque cuando el caballo es bueno, veis que siempre gane. Entonces, por ese lado, complicada la cosa, y, o sea, en el sentido de que uno lo entiende, trata de ponerse en la posición D, y porque también sabe de que puede decir lo que sea, Puerta o todas las noches hablando Bono del tema, y no se va a solucionar nada, porque el tema es mucho más complejo, todos saben de lo que estamos hablando, es mucho más complejo, y los poderes, los poderes reales que están atrás de esto, puta, les da lo mismo a quien escucha. Religión, política, fútbol, nunca vamos a estar de acuerdo necesariamente, siempre nos dividen, y no es negocio para los que estamos aquí, el negocio de los otros. Claro, el problema quizá es que, sobre algunos temas Bono habló más, y entonces, claro, uno dice, ya está bien, está bien hablar de esto, pero por qué no de este otro tema, que parece que fuese mayor, que es mayor, pero también es cosa de, son cosas personales, o sea, también va por parte de uno, es como una cosa como, no voy a decir egocéntrica, es como una cosa egoísta, de como que yo quiero que tú seas, como yo quiero que seas, claro, al final del otro, es como él quiere. Y tal vez, eso no quiere decir, que no tenga su opinión, sino que más que nada, está en un escenario, representando cierto, al grupo, y tampoco puede llevar al grupo, a una ola, de crítica, o de perder contrato, o qué sé yo, porque él tiene esa opinión personal, entonces yo creo que, bueno, antes, en algún minuto, lo criticaron, por eso también, hasta sus mismos compañeros, entonces ahora está, está más delicado el tema. Si al final, cuando nosotros, nosotros pensamos, suponemos, no estamos en los zapatos del otro, entonces no tenemos como saber, por qué lo hace, o por qué no lo hace, listo. No, claro, nada que hacer. Me gustaría que sí. Claro, uno puede esperar, pero uno, uno cuando supone, uno espera desde tus valores, tu mirada, tú, y no es la misma del otro, que tampoco es el momento del otro, o sea, ¿quién es tu jefe? ¿Con quién te codeas ahora? ¿Me sirve irme en contra con quienes me codeo ahora? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién es el dueño de todo esto? Bueno, entonces, ¿quién es el dueño de Universal? Todo eso, entonces. Pues claro, ¿Quién es el dueño? Exactamente. Es un tema más, uno fácil tiene una opinión sobre el tema en cuestión que estamos hablando y que no estamos mencionando, pero que todos sabemos cuál es, pero claro, cuando, aparte de tu opinión, depende la vida y el sueldo de varias gente, porque no estamos hablando solo de los cuatro que están arriba del escenario, sino de la trancalada de trabajadores detrás de él. Mira, a mí me parece que YouTube siempre se ha caracterizado o se caracterizaba por la juventud, por todo, de ser una banda que decía todo sin pelos en la lengua y que bla. de la misma manera como después se, entre comillas, dio vuelta la chaqueta, pero a mí no me parece que sea tanto así cuando se empezó a acodear con los líderes mundiales y empezó ahí a chuparle las patas a toda esta gente que antes había dicho así como, muerto a ustedes y ahora era como, señor, ¿me puede dar dinero, por favor? Así como ellos no han tenido problemas en decir este tipo de cosas, a mí me parece que en los últimos eventos mundiales YouTube ha guardado un cómodo silencio para ellos e incómodo silencio para nosotros. A mí me parece que era muchísimo más fácil desde el principio tomar la bandera de césar el fuego, paz entre los hombres de buena voluntad, coexiste y todas estas cosas que han dicho eternamente. Y que lo han hecho en otros conflictos. Absolutamente, en todos los otros conflictos que han tenido han salido con él amigos, pero no se peleen básicamente, ¿cachai? Entonces, es el niñito que no se peleen en ese fondo, ¿cachai? Por lo menos en su vida más adulta. Entonces, a mí me parece que el no haber hablado a tiempo respecto a esto, ni siquiera buscando culpables, ni siquiera diciendo quién encuentran que tiene razón, quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, nada, a mí me parece que era súper fácil salir con el mismo discurso que han tenido siempre de la paz, coexistan, seamos todos amigos, independiente de lo que esté pasando, que el silencio de YouTube en estos últimos conflictos me ha parecido que es por lo bajo sospechoso por lo más indignante, ¿cachai? Porque yo creo que realmente perdieron una oportunidad única de seguir siendo amarillos, pero de hacerla a tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasó entonces? Cuando deciden hablar después de 8.944 años, ya había habido un montón de gente que había notado este silencio y por lo tanto ya había sacado sus propias conclusiones y por otro lado después sale otra gente hablando en contra de ellos porque toma de repente declaraciones sueltas, ¿cachai? Entonces a mí me pareció que fue un balazo en los pies no haber hablado a tiempo, especialmente cuando lo único que necesitaban decir era básicamente palabras de buena voluntad. Si tampoco estamos hablando de que vos no se meta en un conflicto activo y empiece a tratar de mediar en las discusiones de paz, ¿cachai? Sí, tenía razón con eso de como de haberlo hecho a tiempo porque tomó tanto tiempo que dijeran algo y que al final dentro de lo que podríamos decir amarilleo, en el amarilleo amarillo. Exacto. Entonces no, no sé, no fue ni siquiera como tan claro, fue como palabras, pero bueno. Palabras que es uno en este momento mal, la guerra, bien, el amor. Claro. Entonces me pareció que era súper fácil ocupar la plataforma que estaban teniendo para llamar a que estemos todos conversando, que bajemos las armas, que alguien quiere pensar en los niños, todo ese tipo de cosas y creo que perdieron esa oportunidad que debieron haber hecho y siento que fue una especie de decepción en cuanto a lo que nosotros conocíamos ya de YouTube y eso fue como penca, lo entiendo, obviamente, porque claramente están en un país donde la situación es como bien distinta a cómo se ve desde el otro lado del mundo, ¿cachai? Pero igual, como que siento que me faltó. Ya, va a ir ya concluyendo, en serio, una pregunta doble, ¿cuál creen que va a ser el futuro de la esfera y qué creen que ganó YouTube con toda esta experiencia? Uh, qué buena pregunta. ¿Qué va a pasar con la esfera? Yo creo que se van a seguir forrando los dueños de la esfera, como sea, porque el modelo de negocio de Las Vegas que hemos estado conversando, seguramente se van a seguir forrando con quien pongan ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Yo no he visto, perdón, Jimé, yo no he visto los números de lo de ahora. ¿Han realmente recuperado? Porque yo me acuerdo que al principio iban un poquito a la pérdida. Lo que pasa es que estos negocios son negocios a más de 20 años, entonces no se pueden evaluar por tres meses. Da lo mismo, el negocio es otro. Uno no lo ve, pero cuando van asociados, por ejemplo, a un casino, al casino que le interesa, mira, dame X ticket y yo pongo a los high rollers y los pongo en las habitaciones más caras que son los tipos que terminan pagando el show. Es otro negocio, no tiene que ver con un recinto normal, esto ni siquiera tiene un naming right, no dice marca de teléfonos esfera, es la esfera. Entonces, es otro modelo de negocio, no funciona como el resto de los cuentos. Pero de que van a recuperar de inversión a mí no me cabe duda, porque es la novedad y el ser humano busca la novedad y más en Las Vegas y, ah, esa era la otra pregunta, ¿de qué gana YouTube con esto? O sea, de partida pasar a la historia como los que inauguraron este lugar, o sea, eso yo creo que más que cualquier cosa los va a catapultar en ese lugar y bueno, y por lo que decía el Carlos que yo desconozco esos temas de cifra, no es menor la plata también que ganaron y ojalá que Larry se meta de nuevo y que podamos tener una gira, ojalá en un año más para juntar la plata necesaria me podría. Eso. Que nos den tiempo, por favor, dennos tiempo, más encima que ahora yo tengo que viajar por otras bandas, entonces denme un ratito, chiquillos. Pero Jaime, ¿qué opinas tú sobre eso? Porque yo creo que tú estás más capacitado en este mundo. No sé si es capacitado o si los fans somos todos iguales. La esfera va a seguir funcionando y yo creo que el gran desafío para cualquier banda que se suba ahí es ver cómo logra generar el tema de las gráficas para que sean rimbombantes. Uno. Dos. YouTube. ¿Qué ganó? O sea, ustedes vieron que empezó a liderar en rankings en los cuales nunca había liderado en los últimos 20, 30 años que tienen que ver con plataformas digitales, etcétera, porque tienes la máxima innovación que es la esfera y un grupo que para muchos era cuando tú gustó más los jóvenes y dicen, oye, no es tan conocido para mí YouTube, o sea, mis hijos conocen porque el papá es tonto, para el cuento, entonces dicen, y dicen, wow, esto que es a todo trapo y esta super banda y por qué es esta super banda y empiezas a escuchar, escuchar y aparece a tener números locos en Instagram, en TikTok o en cualquier otra plataforma donde se hable de la esfera, eso es como que los vuelve a poner en la vanguardia, pero para las nuevas generaciones, no para los viejos, los más viejos sabemos que nos gusta, pero para los nuevos aparecen como es, a mí me pasa que uno de mis hijos me dice, ahora tengo de Playlist a YouTube, me dice, no lo puedo creer. Increíble. ¿Qué ganas y tú en la esfera? Primero, mucha plata, segundo, consagrarse como la banda que inauguró y eso no es por nada, esos contratos no se los ofrecieron a cualquiera, me imagino que habrán nuevos contratos con la banda porque ha sido un muy buen negocio para todos y la esfera se va a tener que seguir financiando de la misma manera que lo ha hecho hasta este momento porque van a tener que venir nuevas bandas, nuevos artistas, van a tener que venir Coldplay, Harry Styles, Dua Lipa, se van a tener que presentar todos, Madonna a lo mejor, no sé, van a tener que pasar por ahí para poder hacer su gracia y decir que estuvieron primero porque sin duda es un escenario cotizado, no por nada gran cantidad de artistas asistió a los shows de YouTube, seguro que están estudiando el tema y esa es la forma de continuar durante el día películas documentales, durante las noches de conciertos y seguimos cobrando siete lucas por una botella y agua. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, en el chat Jaime me preguntaba si volviera YouTube a la esfera, si hicieron una residencia en la esfera en cinco años más irían sin cambiar nada más, sin cambiar nada de lo que vivieron ahora. O sea, si repiten lo mismo, uno va, pero va a ir con menos ganas. Yo dije que voy a volver, bueno, desde la primera vez que fui a Las Vegas, dije no vuelvo más a este lugar y ya he vuelto dos veces más. Así que nuevamente digo, no vuelvo más a esta ciudad y obviamente va a pasar, capaz que vuelva, pero yo digo que si quieren volver a la esfera, puta, no sé, el 30 aniversario del pop es como en tres años más, yo la dejo ahí nomás, ahí pueden, por la cresta tenían una bola de espejo gigante y no la usaron. Si quieren volver, vuelvan solo para usarla así, es lo único que voy a decir. Y bueno, el último, ah, el futuro de la esfera, lo que ganó YouTube, el futuro de la esfera, no lo sé, o sea, yo sé técnicamente lo que está pasando, viene ahora Fish por cuatro conciertos, después viene Dead and Company que es como la continuación de The Grateful Dead para los que no sepan, ellos tienen como 21 conciertos y con precios más ridículos que los de YouTube y con paquetes VIP más ridículos que los de YouTube, así que ahí están vendiendo como locos. Se rumoreaba hace poco de que esta semana de que puede ser que los Eagles vayan ahí porque los Eagles se supone que van a salir en una gira final de despedidas y que quizás ahí también pasen. El problema es que según he leído o he sabido de que los gente de la esfera solo quiere residencias, no quiere como un concierto, también por información interna que me ha llegado también se ve que aparte, ¿por qué no quieren conciertos solos? Porque increíblemente con la película que están dando Postcards from Earth le está yendo bien. No sé cómo, no sé quién va a haber esas películas, no sé quién paga 100 dólares por el asiento más malo, 100 dólares y hay otros que valen no sé, 160 dólares, podría haber una película de una hora que es como un documental pero solo que es gigante, pero parece que le está yendo bien con eso, están haciendo alta plata con eso, entonces por eso están prefiriendo solo residencias si es que van a hacer algo porque prefieren algo como que se mantenga en el tiempo y que solo por ese lado los costos sean menores. Por mi parte, ojalá, no sé, la jime el último día se haya llevado una tuerca de la esfera y eso comienza una reacción en cadena en que al final se muera ese lugar, desaparezca. Ojalá, ojalá en algún, ojalá en un año voy a decir jaja, estuve ahí y ahora solo venden pelucas como en los Simpsons con la esfera de la Feria Mundial, pero no sé, por ahora están yendo solo como artistas muy especiales con una fanaticada que los siga a todos lados. Mi teoría es que cuando esta señorita Taylor Swift termine su gira y bueno, vaya obviamente al Super Bowl como yo creo que lo van a ofrecer para el próximo año y después va a ir a la esfera y ahí la esfera se va a forrar hasta el fin de la época porque las sectas siguen a su líder a donde vayan. Pero yo creo que es, o sea, yo creo que la gente de la esfera necesita como que vaya gente potente y bueno, no sé, si sobrevive bien, si no sobrevive, jaja, perdieron millones, perdieron billones, jaja, capitalismo. Y que ganó YouTube? No, yo creo que va a sobrevivir sí o sí, sí o sí, pero vale. Puede ser, no sé si hayan a hacer otra, aunque si hacen otra quizás sea, no sé, en Dubái, en esos lugares donde en verdad no sé, es para la gente con mucha plata ahí, pero ahí yo no voy, no voy. ¿Y qué ganó YouTube? YouTube, puta, ganó lo que siempre buscan, que es como notoriedad, relevancia, lo que siempre uno busca, relevancia, que lo reconozcan, volvieron a las portadas por buenas cosas, lo he dicho varias veces, todo lo que les fue mal con la cuestión de Apple y el Songs of Innocence, ahora como que la recuperaron, ahora sin hacer mucho, ganaron todo el cariño y toda la prensa, y puta, bueno, pues bacán, ya. Y lo último, ahora sí, bien cortito, mejor canción y qué canción faltó. Bueno, la Jime ya dijo que faltó City of Blinded Lights, pero mejor canción. A mí me gustó el final, creo que con 40 me doy por pagar. Ah, puta, y vio 40, papá, viene a sacarlo en cara. Lo siento, lo siento. No, pero sigue con la idea, sigue con la idea. No, eso que yo hubiese querido el encore que partiera con City y mi canción, o sea, Ask a Baby es de mis álbumes favoritos hoy día porque dentro de mi locura voy cambiando de álbum, por si acaso, dependiendo del día. Y me gustó el Set Please y 40 fue, ah, y el Dream It Sober que también me gustó. Y Gravity House también es una de mis bandas que me gusta muchísimo, así que muy bonito. Para mí el último día fue memorable. La Jime salió premiada, ya saben, vayan al último día si pueden, ahí salen las sorpresas. Nada, no tengo una favorita, yo lloré en todas en algún momento, así que dale. ¿Y cuál faltó? ¿Nada? ¿Tampoco? Para mí siempre The Unforgettable Fire, pero ese es un deseo. Oh, perfecto. Jaime. No, no hablaría de lo que faltó, pero a mí la apertura con su station fue notable. Es como, la partida es lo suficientemente grandilocuente como para que hasta ahora se me pongan los pelos de punta. Toda la razón con el tema de lo que pasa en la primera canción, el momento en que se ponen los lentes, yo así exploté, exploté. Yo estaba en otro. No, no, yo me morí, me morí. Yo transmití el primer concierto por el Instagram de YouTube Chile, todavía está arriba, pueden verlo, y se escucha la mitad de la banda y la mitad soy yo como comentando y cuando le tiro el zoom desde mi asiento 300 y ya sabía que estaban los lentes porque alguien había subido una foto de los lentes de los que estaban en cacha. Entonces ya sabía que estaban los lentes ahí, pero no sabía que le iban a usar. Entonces, claro, fue como un mini spoiler, pero cuando se lo empezó a poner, yo me acuerdo, estaba grabando y transmitiendo por Instagram que eran como las 1 o 2 de la mañana en Chile y habían como 200 personas, bueno, Sudamérica estaba conectada obviamente. Sí también. Y yo decía, ¡se están poniendo los lentes! Así como que se va a transformar, como que la máscara se pusiera la máscara y smoking y todo eso. Y no, y es el poder de los lentes de B.Fly, o sea, uno se lo pone y uno cree que está viendo más allá de lo evidente, como la espada del augurio y todo eso. Muy icónico. Ah, faltó Carlos, mejor canción y cuál faltó. ¿Cuál faltó? Ah, yo creo que en la esfera le podrían haber sacado punta, pero sí heavy a Lemon. Me había encantado ver Lemon con una buena gráfica ahí en la esfera. ¿Y mejor canción? Hubo varias, hubo varias, es importante cuando parte el show con su station. Luego, Until the End of the War por lo que significa para los que tienen la suerte de estar adelante, que bueno, se te venga encima, no deja de ser, eso es único. No lo hace hace mucho tiempo y aquí lo hizo varias noches. Y con la canción que yo me emocioné más por la gráfica, creo, que me reencontré un poco con esa canción también porque ya me tenía muy echado, pero igual es una preciosa canción, Where Without You. Fue como bien intenso ese momento, cuando se te viene encima el arca de S-Devling, puta, ese es un momento yo creo tic, está muy bien pensado eso, eso está hecho para emocionar, está muy planificado, está, puta, está redondito, eso es una de las muy buenas partes del show, eso. Fuera de toda esta crítica y cosa, yo concuerdo si YouTube vuelve a final de año o en algún momento yo volvería a ir al mismo concierto, exactamente igual, sin ninguna sorpresa, de allá soy, me encantó, creo que la experiencia de la esfera es una experiencia que yo nunca había tenido en un concierto, yo soy una persona fanática en general, a mí me gusta ir a conciertos, me gusta seguir grabando, me encanta, pero siento que lo que se vivió en la esfera fue una cuestión muy tremenda, yo el día que llegué me conseguí a última hora entrada para ese concierto porque ese día yo no iba a tener concierto, llegué y alcanzamos a estar en segunda fila en el lado de Viet y estar ahí ya fue una cuestión tremenda, yo siempre me emociono en los conciertos, pero la verdad es que hay algo en la esfera, yo lloré todo el primer show, me calmé como a la canción 7 y me descalmé en la canción 9, ¿cachai? así mal, 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 yo era como ese meme de la chiquilla que estaba viendo a la Mola Ferte con todo el ritmo, el corrido, ya, eso era yo, tremendo, tremendo, me encantó la experiencia y además pude vivir, como decís tú, la experiencia de la fila, de quedar adelante en ese primer concierto que yo en segunda fila pero al lado de Viet, después Asiento, donde pude vivir el show desde otra manera, luego los otros dos, también adelante, segunda fila en uno y primera, primera fila en el último donde estuve, que ahí donde yo digo que llegué a la reja me puse a durar así tremendamente, nunca había vivido una experiencia como esa, además, me hubiera gustado decirle a la Daniela de 15 años que iba a tener un momento abono apoyado así en el hombro, haciéndole caer, que es esta weá, o sea, yo de verdad pensaba como que manera más tremenda de vivir esta cuestión, claro, yo creo que a los 15 me hubiese dado un aneurisma, ahora en cambio yo lo disfruté, lo pasé regio, hoy qué entretenido, qué bueno, esté al lado mío, así como hola amigo bueno, ¿caché? A los 15 me muero, se me hubiera parado el corazón, entonces, creo que es tan linda la experiencia de la esfera, la vivas en primera fila, en un asiento, donde sea, creo que es tan bonito y yo estoy muy agradecida de haber podido tener esa oportunidad, agradecida del grupo de psicópatas de los que me hice amigo en el 2006, que me permitió meterme a YouTube Chile y tener a toda esta gente que me enseña tantas cosas de cómo hay que ponerse en la fila, de todo esto, de verdad, muy contenta de toda esta comunidad, así que espero que se repita y si no se repite acá nos veremos en otro concierto, pero ya sabemos que a la gente que le gusta el webeo no va a dejar de que le guste el webeo así que nos vamos a seguir encontrándonos y ahora ya sabemos que el grupito funciona así que nos vamos a organizar muchísimo más para poder estar en todos estos conciertos, así que muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo porque de verdad, buenísimo, sin el grupo de YouTube no habría sido igual. Para la otra sí que hay spoiler, salto de eso. Bueno, ya hablamos de todo lo que se podía hablar, quizás hay otros temas pero no sé, ya llevamos mucho rato, tenemos primera, la previa de Las Vegas, primera impresión, los secretos de la esfera, ahora este como análisis final, cuatro o cinco podcasts hablando de esto y hay suficientes videos y audios para ya despegarse con una piedra en el pecho de que esto nos dio y nos dio mucho y se agradece, así que eso, quiero agradecerles por haber participado a todos, algunos con más problemas que otros, de ahí lo arreglaremos, la magia de la edición lo hace todo, si usted llegó hasta este punto no tiene idea lo que vivimos y eso, quería agradecerles por haber participado y unas palabras finales que les agradezco, súper interesante, entretenida esta tarde con ustedes y pucho, ojalá que no sea la última oportunidad que tengamos de estar ahí comentando de estos. No, en especial, Jime, porque te tengo anotado para algunos más adelante que vienen pronto, en especial los relativos al Tour 360 si tú sabes que ahí yo tengo algo de tema para conversar. Algo de tema, sí, lo sé. Jaime. No, yo muy agradecido de ti, Pepo, de haberme invitado, pero sobre todo descubrí algo que fue fantástico que es toda la comunidad de YouTube Chile. Lo encontré impresionante, el apoyo, los consejos, las dudas que se resolvían, o sea, mi experiencia no hubiera sido la misma sin usted. Entonces, eso se valora, no existe, no lo había visto. Entonces, como muy entretenido, así que muchas gracias. Aparte, vivimos, o sea, 40 conciertos y en todo hubo al menos un chileno, eso yo, yo pensaba, no sé, hacer un grupo de los que conocía que iban y después ya, a ver, metamos más gente, vamos metiendo más gente y se fue metiendo gente y llegando hasta el último momento, de hecho, se metió gente después que se acabaron los conciertos, todos chilenos, medio lata porque a veces había gente como extranjera que también quería meterse, pero como que, no sé, perdón, perdón, lo siento, yo sé que no escuchan de hartos lados. Pero independiente de donde estén en el mundo, nos pueden seguir en las redes sociales, en arroba YouTube Chile, en Instagram, en Twitter, en Threads, en Mastodon, en Blue Sky, en YouTube, en TikTok, también en Facebook, en facebook.com slash youtubechile.net y también, obviamente, en la página youtubechile.net y bueno, este mes estuvo cargado al No Blown of the Horizon porque se cumplieron 15 años de la salida del disco, tenemos el análisis del disco y también el audio comentario de Linear, la película que acompaña al disco, la película de Anton Corbin, así que vayan a escuchar todo eso. Y si sienten que esta parte suena distinto, porque tuve que grabarla después, hubo unos problemas de audio, no se imaginan el Frankenstein que acaban de escuchar, pero bueno, si llegaron hasta esta parte, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que participaron, a Dani, a Jime, a Jaime y a Carlitos. Y ya nos estamos escuchando prontamente. Buenas bandas. Besos. Los quiero. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, Santiago. Chau, Chile. Muchas, muchas, muchas gracias. Hey, are you still there? It's incredible that we're here, right? Achtung.